ah 25 años a todas las velocidades para los que están aquí presentes que lo sé que es cierta sabéis perfectamente quiénes sony un personaje muy importante en la industria del videojuego, sobre todo en la época de los 16 bits, que es cuando nació digamos que no solo es un juego que marcó una época marcó un antes y un después en lo que es la industria del videojuego sino que también fue un fenómeno de mercadotecnia un fenómeno cultural bastante grande en los años 90, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Así que bueno, con esta pequeña presentación de lo que es Sony empezamos de verdad a caña y buena. Aquí tenemos en esta presentación que estáis viendo tenemos diferentes diseños de Sony concretamente al Sony gordito de mi infancia que ya conocéis, el Sony de 1991 de Sony 1, el de aquí, la esquinita y la esquinita yo os señaló en la pantalla del ordenador por ahí no lo veis, ahí es la esquinita también a continuación tenemos el Sony de Sony Adventure que digamos ese fue el gran cambio que pegó Sony en 1990 realmente necesario por por eso ya lo explico en la parte en la que explique Sony's Adventure tenemos después un render ya del Sony actual digamos este concretamente es de Sony Generation pero digamos que es el aspecto que tiene actualmente Sony realmente muy parecido al de Sony's Adventure realmente es el mismo pero un poquito más fluido ese y aquí al lado tenemos a Sony de Sony Boom no me peguéis por favor bueno ahí un poco no me vaya a pegarse porque sé que os gusta pero mirad aquí tenemos a Sony de Sony Boom aquí en persona en carne y hueso sin venda porque hoy se ha curado pero está bien y hombre sé que le queréis mucho que sí, ¿a que queréis mucho a Sony de Sony Boom? ¡Bien! ¿bien? ¿pa que? aquí veis que están todos estos juntos y arriba está esa cosa deforme que diréis eso ¿que cojones es? ¿eso que es? porque eso a mi no me suena bien pues os lo explico esa cosita que tenéis ahí con esa cara de mala leche es el diseño original de Sony cuando se creó Sony directamente cuando lo lo creó en Naotoshima su idea no era de hacer este Sony tan bonito o tan mono que veis en el primer arte de Sony 1, sino un personaje mucho más cañero, mucho más agresivo, incluso con un puntito de mala leche. Y ese es ese Sony real. Y os voy a contar poquito a poquito cómo nació el Sony. En esta fotografía aquí tan bonita, tan bien presentada, tenéis los primeros diseños de Sony. Como os he dicho antes, Sega estaba en un momento en el que querían ampliar fronteras y necesitaban una mascota potente, porque hasta el momento habían tenido a varias mascotas, Alex Kidd, a Opa Opa, al profesor Osobín, varias mascotas que no habían terminado de calar del tono en público. Alex Kidd aquí, en Europa sí, tiró bastante, pero en el resto del mundo no tanto. Seguramente los que estén aquí en el público, los más veteranos, puede ser que os suene de Sony y no os suene de nada. Pero es así, es cierto. Entonces necesitaban una mascota que le hiciera rivalizar con Nintendo, que era la compañía que en el momento lo estaba pegando más fuerte, eso no con Mario, su mascota. ¿Qué hicieron? Hicieron un concurso de diseños para encontrar una mascota potente y hacer un juego a borde con esa mascota. Entre varios diseños, uno de ellos es este, el del erizo, que lo diseñó uno de los trabajadores de la compañía, Naoto Shima, como he comentado antes, en una servilleta de papel, concretamente. Aparte del concurso de ideas que hicieron, él un día en su casa y Alan, en una servilleta de papel, hizo el bofetillo de lo que más tarde se convertiría en Sony. Él concretamente lo llamó Mr. Middlemouse. Bueno, Halinazumi significa erizo en japonés, sería Mr. Halinazumi, pero traducido en Mr. Middlemouse el erizo. Señor, ratón espina, que es como lo llaman la traducción directa del japonés. Como veis tiene distintos diseños. Este aquí, más negrito, es más parecido a lo que tenemos hoy en día. Distintas versiones, incluso hay abajo de los ojo sartones, que incluso puede hacer que os suene bastante, porque digamos que es una especie de meme dentro del fandom. Está bastante reconocido. Pero bueno, esa fue su idea original de crear el erizo. Le gustó a SEGA y entre, aquí tenemos el diseño final que habían cogido de lo que era el erizo. Como veis, mucho más agresivo, mucho más divaracho de lo que es el que tenemos actualmente. Pero sin embargo, esta no era la versión final final que hicieron. Esta es la versión, digamos, después de haber pasado una serie de cambios. Porque originalmente, el Sony de Naoto Oshima tenía incluso algunas cosas distintas. Ah no, mira, si en el mismo otro me voy a hacer más cosas. Pues vamos para atrás. Este Sony tenía colmillos, tenía... por eso lo explicaré más tarde. Pero digamos que era un diseño extraño, con unos colmillos agresivos, muy malareches, que cuando se lo presentaron a SEGA América, como diciendo, mira, este es el juego estrella que tenemos para promocionar a la compañía, le dijeron, eso aquí ni de coña. Aquí no, que se asustan los niños. Entonces, lo modificaron un poquito, para que fuera más amable. Aquí vamos viendo el resto de diseños que hicieron en ese concurso de ideas. Tenemos este perrito burdoz, aquí en la esquina. Tenemos el lobo americano, porque la idea de SEGA la conseguió un personaje que sobre todo triunfase en América, más que en el propio Japón, porque su idea era expandirse en Japón. SEGA había funcionado bastante bien con sus anteriores franquicias, pero sin embargo, en el resto del mundo les costaba despegar. Bastante. Allí con los arcades SEGA pegaban mucho, pero en el resto del mundo tiraban otro tipo de juegos, otro tipo de franquicias que no terminaban de calar en todas las de SEGA. Por eso decidieron crear que esta mascota fuese su estandarte para el resto del mundo que buscase, fuera de la frontera de Japón. Por eso hicieron el lobo vestido de América, porque que hay más americano que un lobo vestido con la bandera americana, ¿eh? ¿Qué me vaya a decir? No a él. También, como Mario estaba pegando y era realmente el rival con el que estaban enfrentándose, crearon este cartítero con cara de Bar Simpson, como digamos, venga, os vamos a plantear directamente, pero mejor no, que no se note demasiado. ¿A qué gusta en América? Los Simpsons. ¿Qué gusta en América? Mario, Poveca, Mario y Bar Simpson, juntos. Menos mal que no lo hicieron. Y finalmente tenéis en la esquinita al conejito, que digamos, es uno de los tres diseños finales que quedaron. Uno era el conejito este, otro era un armadillo y finalmente el disco. El conejito este estuvo bastante cerca de ser la mascota final de Sega. De hecho, tenía un ideal de cómo iba a ser la jugabilidad con el conejo y tal. Iba a ser algo parecido a lo que después vimos en Tristar, con el conejo este andando y cogiendo cosas con las orejas y tirándola. También muy parecido a Cáser de los Inuvios, que es uno de los juegos anteriores a esta época. De hecho, por mucho de la gente que trabajó luego en Sony 1. Así que digamos que tenían experiencia con el tema y pensaban que iban a hacerlo así. Pero luego al ver el diseño de la elijo, dijeron quítate acá. Vamos a hacerlo así porque esto va a pegar. Aquí tenemos lo que estamos contando antes de las ideas de Espartá. Otro de los diseños que se pensaron fue este diseño vestido con una pijama, que seguro que os suena. Mira, a Sony le suena mucho, muchísimo. Os suena seguro. Y es que una de las ideas de Máscola Veteriana era que era este diseño en pijama y en vez de tirarlo lo reutilizaron, como Dr. Esma o Dr. Roborni, según como os suene Más, es el villano de Sony actualmente. Esos villanos van pijama, ya se viste. Lleva ese trajecito rojo que pone un poco más como villano. Un villano así no da miedo a nadie. Y bueno, aquí estáis viendo a esta señorita rubia que diréis, ¿esa quién es? ¿Quién es esa rubia? O bueno, lo que os estaba contando antes, de que modificaron el diseño de Sony original. Cuando estaban creando Sony 1, la idea que tenían y el concepto del mundo era radicalmente distinto a lo que tenemos hoy en día y lo que salió finalmente con Sony 1. Su idea era de crear un mundo de Sony lleno de monstruos, manos, avispas raras, seres así, pareció con los bumbas que pegaban puñetazos, y una novia humana para Sony, que es esta rubia de su palanca, que se llamaba Madonna. Hombre americano va a traer a los mexicanos, obviamente. Luego no pensaron en el copyright, que si hubiera puesto Madonna hubieran pegado palos en el copyright. El caso es que la primera vez que se mostró Sony 1 al público fue en una autodemo que se mostró en una feria de juguetes Tokyo Toy Show o lo así, en 1990 y se mostró lo que, se mostró con esta gente, con esa versión del juego, con esos monstruos y tal. No era jugable, suena de los vídeos, pero se llevó a ver la novia de Sony, Madonna, que es la captura que tenéis aquí abajo renderizada y tal. Ese iba a ser el juego de Sony. Pero bueno, digamos que si en Japón sí que medianamente gustaba, como están más acostumbrados a ese tipo de ideas extrañas y tal, a los americanos no les gustó nada y les pidieron que cambiaran el diseño y cambiaran la idea, básicamente, que todo lo que habían hecho nos faltara a tomar bolsa. Pero bueno, los colmillos y tal, también es importante decir, en aquel momento Sony tenía una banda, un grupo de música, y digo que es importante porque el concepto de banda de música y las personas o compañeros de Sony en la banda de música luego se reutilizarían. Si bien no quiere literalmente una banda de Sony hoy en día una banda de música, sí que tiene un gran apego con la música, en general la saga tiene mucho que ver con su música, y el propio Sony en el ending de Sony 1 de Master System y ya con el otro sale cantando, que precisamente iba a hacerse que al finalizar Sony 1, tanto la versión de Master System como la versión de Mega Drive, saliese cantando con su banda de música y va a ver un sound test en Sony 1, en el que iba a salir cantando con su banda y tal. Lo que les digo que era importante de los personajes porque estaba acompañado por un mono, un gallo, conejo y un cocodrilo. El cocodrilo es lo importante, porque ese cocodrilo sigue existiendo hoy en día, se llama Vector de Crocodile y hablaremos de demás adelante. Aquí tenemos la primera aparición real de Sony en el mundo, básicamente, porque digamos que la primera vez que el mundo vio a Sony no fue en su propio juego, de hecho no fue siquiera en un videojuego. Sega tenía un acuerdo con una banda de música japonesa muy conocida llamada Dream Con Thru, estaba pegándolo muy fuerte en aquel momento, de hecho era una cosa así como los Bastery Boy y los One Direction, una cosa así hoy en día, dejando las jovencitas locas con Dream Con Thru. O hicieron un acuerdo con ellos de que Dream Con Thru se encargaría de hacer la música de Sony 1, de hecho Masato Nakamura, que hizo la música de Sony 1, digamos en el compósito principal de Dream Con Thru. Entonces, las giras del año 1990 o 1991, no recuerdo, empezaron, sí, 1990, empezó a repartir estos flyers en la compañía y la banda durante sus conciertos en los que se mostraba a este personaje misterioso que la gente empezó a llamarle la atención, porque tiene así una mirada penetrante, un aspecto curioso que les llamó mucho la atención a las personas que acudieron a los conciertos, y además tenía un pequeño texto en japonés, que digamos era más llamativo todavía, algo así como, parece mono y adorable, pero cuidado muy pinche. Esa es la personalidad de Sony, la del Sony en japonés original, la que en teoría han estado pero existiendo en Japón hasta casi hoy en día. Sony es mono, adorable, pero es un hijo de las ramas. Básicamente es eso. Seguimos adelante. Ya que hablábamos sobre que la primera aparición de Sony no había sido en su propio videojuego, realmente su primera aparición en un juego tampoco fue en su propio videojuego, fue en esto que estamos viendo aquí. Se llama Razz Mobile, es un juego de arcade, de SEGA, del mismo 1991, muy bueno, por cierto, si no lo habéis probado os lo recomiendo mucho porque está muy bien, en el que aparecía Sony con el diseño beta, si lo veis, tiene un color un poco más claro, tiene cubas y tal. Aparecía colgando del retrovisor y mientras que estaba jugando, tiene unas cubas enormes como flipas, te vas moviendo así como un monomotor. Pues esa fue realmente la primera aparición de Sony, hasta que ya llegamos a, bueno, lo que hablamos antes de los diseños, y esto es una cosa totalmente desordenada. Eh, la primera versión de Sony fue... Bueno... Tengo más Sony fue, que tiene calor. Hasta luego Sony. Ya no puedo ponerle más Sony fue, te llamo. Pegué incluso. Adiós, Sony. Bueno, continúo. Antes de que nos metamos a hablar directamente de los bugs a partir de Sony 1, vemos esta diapositiva donde vemos los diferentes diseños de Sony. Como he comentado antes, en Japón tenían una idea de Sony, y a los estadounidenses y a los americanos no les gustaba. Pero es que, incluso después de haber modificado la idea de original de Sony con colmillos, con novia, con groupies y todo ese tipo de cosas, aún quisieron cambiar los manuscritos. Mira, este os lo quedáis nosotros en Japón, pero nosotros vamos a hacer nuestro propio. Es este de aquí. Probablemente os suene porque muchas portadas de los juegos nos vinieron con este Sony americano. Las diferencias son más que palpables. Mientras que el Sony japonés, digamos, es más redondito, más mono, el Sony americano es más agresivo, pero sin colmillos. Un poco deformes también. Pero es que se lo vamos a hacer, son cosas de la época. La verdad es que en aquel momento se solían hacer personajes muy deformes de ganoamericanos. Para que os fijéis de que realmente, por mucho que se diga de que cambian demasiado a Sony, esto lleva a pasarlo desde su propia concepción. No es algún nuevo. Y al final de Sony estamos más acostumbrados a que nos cambien a Sony. Aquí estamos. Con el americano, Sony japonés. Este concretamente se llama los rebotes de Sony CD. Un poco maravilloso. Ahora sí, empezamos hablando de dos juegos, juegos de Sony. Desde el primero, Sony 1, Sony 2, Sony 3, Sony 3D, Sony Nacca, Sony CD. Vamos explicando poquito a poco. En 1991, después de todo esto que os he contado, apareció el 24 de junio, en la primera aventura de Sony. Concretamente salió antes en Estados Unidos y en Europa, que en Japón, allí en Japón talán un par de semanas, mes más o menos, ese tiempo. Pero bueno, su primera aventura, que dejó flipando a todos. Hasta el momento no se había visto ningún juego que tuviese tanta velocidad, tanto coloreo y tanto carisma. Porque, vale, estaba Mario, pero hasta ahora, digamos que los personajes del juego eran más bien funcionales. Te habían hecho la idea de que funcionaste el juego y luego el personaje, que no quedase mal del top. Sony está hecho totalmente a la inversa. Está hecho el personaje, que el personaje traiga, que el personaje venda. Se hizo una campaña de marketing impresionante alrededor del personaje. Y luego, pues es un juego muy bueno a su alrededor. Desarrollado por el Sonic Team, lo que era entonces la CKM8, cambiaron el nombre, por tres personas. Y por bueno, era un equipo de doce personas, pero tres personas son las principales. Como ya hemos dicho, el diseñador del personaje, Naoto Oshima, tenemos a Yasuhara, que fue el diseñador y a Yuki Naka. Yuki Naka, que seguro, seguro que os había escuchado alguna vez, porque digamos que es el más conocido. Yuki Naka, que era un programador prodigio, que hasta el momento seguía encargando de hacer los juegos de arcade de Yu Suzuki a las consolas de SEGA. Además, era un otro pequeño juego propio, como el Gerhardt y tal. Pero era un tío muy habilidoso. Conseguía hacer lo que no conseguía nadie en lo que es la programación pura y dura. Él fue el que se encargó de hacer el motor de Sonic 1, que es lo más impresionante que tiene el juego. Porque la física, la velocidad, todo, era algo que no se había visto nunca antes en un juego de ningún momento, básicamente. El éxito que tuvo fue impresionante. Sonic 1, digamos, fue el estallido del fandom de Sonic, el estallido de lo que es la historia del personaje, pero vino mucho más. A partir de ese momento, empezó a aparecer en casi cualquier sitio. Comidas, series de telecomunicaciones... Fue un gran éxito. Todos los niños querían jugar a Sonic, casi los mayores también, nada más que por la idea de probar algo que técnicamente no se había visto nada igual en consolas de SEGA, obviamente, porque en arcade sí. Pero en tu casa, ver eso corriendo a esa velocidad, con esa jugabilidad adictiva, como el carisma que quiere Sonic, no lo había tenido nunca. Nada antes. Tuvo mucho eso, básicamente. Así que encargaron a Yohinaka y su equipo rápidamente hace una secuela. Así que, en 1992 salió Sonic 2. Sonic 2, a contrario de Sonic 1, no lo desarrollaron en Japón. Lo desarrollaron en Estados Unidos. Yohinaka y su equipo fue hasta América e hicieron un nuevo equipo, se llamaba SEGA Technical Institute, donde empezaron a desarrollar Sonic 2. El problema es que no se entendían demasiado bien con ellos. Con las diferencias de idiomas, de cultura y de tal, digamos que les costó un poquito más de sacar adelante. Y Sonic 2, aunque es muy buenazo, la verdad es que se nota que tiene recorte. Le faltan algunos niveles que se han descubierto más tarde, por betas y tal. Pero, oye, muchos lo recordan con muchísimo cariño porque la verdad es que es un poco maravilloso. Varía respecto a Sonic 1 bastante porque, igual que los americanos querían un Sonic un poco más agresivo, por mí y yo, también querían que tuvieran más velocidad y fuese más impactante. Lo que a ellos les gustaba. Si Sonic 1 era una plataforma muy interesante, pero con algunas fases de puzzle, denta, con puede formar el Sonic, Sonic 2, todo lo contrario. Todo lo que a los americanos les gustaba de Sonic, melodicidad a saco, agresividad y, básicamente, tira para adelante. Es lo que a ellos les gustan. O sea, son así. Hicieron el Sonic a su medida. Y gustó, gustó mucho. Probablemente, si preguntamos al público cuál es su Sonic favorito, muchos dirán Sonic 2. A partir de ahí, se ven dos disfrutaciones. Está, Sonic 3D, Sonic CD y Sonic 3. Porque, mientras que en América estaban desarrollando Sonic 2, en Japón empezaron a desarrollar Sonic CD, que empezó con una versión remasterizada para Mega CD de Sonic 1. Pero, al final, terminó siendo un juego completamente nuevo y alucinante. Sigue la misma jugabilidad de Sonic 1, al contrario de Sonic 2. Es más lento, más basado en pulga y tal. Pero, totalmente a la enésima poder. Es impresionante. Además, la intro en animación está hecho por Toei y Animation. Es totalmente algo que hay que ver. Tú verías eso. En 1993, cuando salió, se te caía todo. Es impresionante. Hoy en día, sí que es impresionante. A pesar de que haya volvido a cosas bastante más brutas a nivel técnico y a nivel de toro. Eso, mientras que en Japón estaban desarrollando Sonic 2, que era un Sonic CD. Salió Mega CD. Fue un éxito relativo, porque es un addon que no todo el mundo tenía. Aún así, está ahí una leyenda urbana de que el Mega CD no lo tuvo nadie y es mentira. Vendió bastante para hacer un addon, sobre todo para la época, la que fue. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no tuvo tanta gente como el grupo de Sonic 1, que lo regalaban con la Mega Drive. Y vendió muchísimas Mega Drive por Sonic 2. Como se sentían un poco frustrados con lo que había pasado con Sonic 2. De que querían hacer juegos más grandes, pero no habían podido por la falta de entendimiento, por los problemas. Tuvieron que recortar cosas y tal. Yohinaka volvió a Japón con su equipo y hizo Sonic 3. Que ese sí es el Sonic, la secuela del Sonic que él quería hacer. Sonic 3 es el juego más grande de Sonic que asistió nunca. Más niveles, visualmente mucho más impresionante. Los niveles mucho más grandes. Fases en 3D incluso. Algo totalmente alucinante. Pero tenía también un pequeño problema. Y es que no tenía tiempo de terminarlo. Igual que pasó con Sonic 2. Pero aquí lo solucionaron. Lo solucionaron de una forma bastante interesante. Y es con aquel juego que estaba en aquella esquina. Se llama Sonic & Knuckles. Sonic & Knuckles nos lo vendieron aquí como un juego independiente. Pero no lo ven. Sonic & Knuckles es la parte sobrante de Sonic 3. Lo que no les dio tiempo a hacer. Y realmente se puede jugar al juego completo de Sonic 3. Simplemente colocando el Sonic & Knuckles y el Sonic 3. Enlazado. Tal y como nos lo vendían. Digamos que es uno de los primeros DLC de la historia del videojuego. O incluso actualización. Como lo queráis mirar. Si jugáis al Sonic 3 solo tenemos un juego completo. Se puede disfrutar perfectamente. Con una altura bastante rara y tal. Pero realmente hay que jugar Sonic 3 & Knuckles. Que es el enlazado de los damage. Además. Si cogéis el Sonic & Knuckles. Y lo enlazáis con Sonic 2. O incluso con Sonic 1. Tenéis particularidades especiales. Como con Sonic 2 por ejemplo. Podéis jugar con Knuckles. Que es un nuevo personaje que metieron en el Sonic 3. Que no he comentado que en Sonic 2 metieron en el Sonic 3. Pero bueno. Seguro que lo saben. Estoy segura de que lo saben. Y en Sonic 3 metieron a Knuckles en el Quinta Rojo. Que es muy querido en la franquicia. Y con él se podían jugar en Sonic 2. Y enlazamos en Sonic Knuckles. Y en Sonic 3. Y si enlazamos en Sonic 1. No podemos jugar con Knuckles en Sonic 1. Ni con él en Sonic 1. Pero podemos jugar en Groove. Que son las fases de Sonic 3. Que en su día impresionaron mucho. Porque era un pseudo 3D. Pero algo bestia. Uno tras otro. Tras otro. Tras otra. De manera infinita. Aquellos que les gusten. Por lo menos tienes algo. De hecho ellos tenían la idea original. De que pudiera jugar a Sonic 1. Con tape. Y con Knuckles. Reventándole el Sonic & Knuckles. Pero con programas de espacio. Los chips. Del cartucho. Los pudiéramos jugarlos. Ese lo van a hacer. Aquí ya tenemos también. Ya hemos hablado de Sonic 3D. Y todo lo que más. Nos pida Sonic 3D. ¿Qué pasa con Sonic 3D? Cuando terminaron el desarrollo de Sonic 3. Querían hacer un nuevo juego. Pero. Ya estaba la gente. Un poco pasada de la fórmula. O sea. Criticaban las revistas. De que Sonic siempre era lo mismo. De que. No innovaba. De que era igual pero más grande. Entonces. No. Así. Vamos a hacer una cosa diferente. Ya habían estado antes. Haciendo juegos. Con. Una perspectiva isométrica. En 3D. Que el 3D estaba empezando a. A. A coger fama. En la industria del videojuego. Empezaron a aparecer. Con. Con. Con Super Nintendo. La gente empezaba a pedir. Ya. 3D. 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 Originalmente. Tuvieron la idea. De hacer. Eh. Sonic 3. También. En perspectiva isométrica. En 3D. Bueno. Rechazaron. Porque hubiera sido posible. Hacer un juego. Con. Tantas cosas. Como tenían pensado. Para Sonic 3. De la envergadura. Tan grande. Que tenían. Imaginada. En isométrica. Era totalmente imposible. Así que. Dejaron la idea apartada. Y la. Resuscitaron. Para este juego propio. Sonic 3. Es el primero. Que no hizo. El primero. Que no hizo. Porque. De otro género. Si. Pero la primera plataforma. De Sonic. Que no hizo. El Sonic 3. Que hizo. Traverse. Que es una compañía británica. Pero el Sonic. Bastante rico. Tuvo un 99 hobby con solo. Porque estamos aquí. Rodeados de cositas. De la hobby. Lo sepáis. Aquí pasamos. A. La segunda. Scala. De Sonic. Mientras que. En Mega Drive. Ya se había pasado todo esto. Que os he estado contando. La gente que éramos pobres. Y teníamos una Master System. No nos llevábamos a quedar. Sin nuestra ración de Sonic. De hecho. Fue lo que hizo. Que se vendiera Master System. A puertas. En Europa. Porque. Todos los niños. Querían jugar a Sonic. Y no todos los niños. Podrían comprarse una Mega Drive. Porque. La mayoría de los niños. Eran pobres. Entonces. De acá fue un bulista. Y dijo. Vamos a sacar. Sonic. En Master System. Y aquí tenemos. Sonic 1. Sonic 2. Sonic Chaos. Y abajo tenemos. Algunos de los juegos. Que sacaron. Ya os explico. Esto es que. El Sonic 1. De Mega Drive. Digamos. De la idea final del Sonic Team. El Sonic 1. De Master System. De hecho. Vino. Es un juego. Más. 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 Sevillo. Con mucho encanto. La música de Johto Ko Shirou. Que. Un. Maestro. Seguro. Que os suena. De otros juegos de Sega. Conocí como. Mucho raid. O shinobi. Y. Tiene. Muchas. Cosas eliminadas. Del concepto. Original como. Lo. Plantas. Lo. слов Anyone. 가. De. toda la franquicia. Sonic 1 es radicalmente distinto al Sonic 2 de Megadeth 16. Totalmente distinto, de hecho es una especie de precuela. Bueno, precuela, secuela, porque si en el primero te dicen que Sonic acaba de conocer a Tails, que Tails persigue a Sonic, bla bla bla. En este es cuando ya son amigos y Edmund secuestra a Tails y tienes que ir a salvar también. ¿Qué decir de él? Yo no puedo hablar de él porque puedo tirar horas hablando de él y en una charla de hora y media no puedo, así que vamos a seguir para antes o decir que lo pude y lo pude ya, cuanto antes. Después está Sonic 2, que si bien el Sonic 1 y el Sonic 2 digamos que estaban adaptados a las capacidades de los que existen, eran inferiores porque era una consola de 8000, no de 16000, con Sonic 2 intentaron llevar la experiencia Sonic de 16000 a las personas de 8000. Y dentro de lo que también no les salió mal. Es un juego corto, pero consiguen implementar un motor que se siga parecido a la de los Sonic de 16000. Consiguen dar esa sensación de Sonic con sus looping, con spin dash, que no lo habían tenido hasta entonces en ningún momento. Era otra cosa. Lo malo eso, que era corrupto, pero se solucionó más adelante con su secuela, Sonic 3P Travel, que ya no salió en Master System, desgraciadamente, aunque se anunció, pero no llegó a salir, sino que es exclusiva de Gate Deal. Aquí abajo os podéis ver los juegos de Gate Deal de Sonic exclusivos. Está Sonic 3P Travel, que es de allí, que salió en 1995, que no recuerdo porque no estoy dando fecha, pero da igual. Sé que no sale ahí, hace falta. Sonic Blast, que digamos es el último juego plataformero de Sonic de la época. Digamos ya cuando los últimos compases de la vida de Sonic en esta época, los 8000, sacaron un juego con sprites renderizados aprovechando la fama de Donkey Kong Country. En aquel momento, la misma época de Sonic 3D, en el 96, si mal no recuerdo. Sonic Blast es un juego que hay que jugarlo con cuidadito. Pero bueno, teníamos alejía a Sonic y a Knuckle, porque la primera vez jugábamos con Knuckle en las consolas de 8-bit. Y oye, esa era la lección, la lección, que el juego fuese todo bonito y ya está. Pero bueno, no vamos a jugar ahora mismo. Aparte de eso, sacaron otros títulos interesantes y experimentales. Como hemos comentado antes, ya la gente está empezando a casarse un poco de lo que eran los Sonic de la fórmula habitual. Así que empezaron a probar cosas distintas. Sacaron un Sonic Laberit, que es un juego con perspectiva isométrica. Es un juego muy diferente. Un Sonic lento, 100% puzzle, donde tienes que intentar encontrar unas llaves para pasar al siguiente laberinto. Se supone que le han tirado las zapatillas de velocidad Sonic y están cerrados en un laberinto donde tiene que escapar. Digamos que no es para todo el mundo. Pero bueno, a mí me gusta. Luego tenemos el Tate & Venture, que diría que es el mejor de los juegos de la franquicia Sonic en Game Gear, y no contamos Sonic 2, obviamente. Es un juego a spin-off. Ya digamos que la gente estaba un poco harta de los juegos de Sonic normales, vamos a probar con los compañeros de Sonic a ver qué pasa. Hicieron este juego protagonizado por Tate, que crearon para Sonic 2. Muy querido por la gente. En Tate & Venture cuentan la historia de qué ocurrió antes de que Tate & Venture conocese a Sonic. Tiene sus propias aventuras y su isla es un juego de plataforma más que el automómetro Iberia, más que un juego de plataforma arcade como Sonic. Muy recomendable. También tenemos Tate & Skate Patrol, exclusivo de Japón, que se no ha llegado aquí. Es una cosa bastante rara. Tate se mueve solo, va a un rail y procura no morir, aunque va a ser imposible, básicamente. Eso es Tate & Venture. Luego tenemos Sonic 3 y Sonic 3 2. Empezaron a ver ganas de juegos de coches. Habían empezado con Mario Kart. La gente tenía ganas de jugar juegos de coches con Sonic. Así que crearon este Sonic 3. El primero, que no salió de Japón. Y el segundo, que tiene tecnología como Sonic 3 Racing. No como Sonic 3 2. O de carreras de mascotas, como Mario Kart. Pero con la particularidad de que utiliza más una oscuridad más parecida a Power Drift, como dansega de arcade, que a Mario Kart. Así que si alguien nos dice, copia de Mario Kart. No, copia de Mario Kart. Copia de Power Drift, que es ese. ¿Qué más tenemos que traer? Ah, sí. El Dr. Ruin-Bin-Bin Machine, en la esquina. Es Puyo Puyo. Es Puyo Puyo. Básicamente. Es re-skineado. Que para traer a Occidente Puyo Puyo no le gustan las muñequitas y tal. Así que nos vamos a poner a Sonic. No a Sonic, no. A Robotnik. O venga, a Robotnik. Además está basado en la serie de animación Out de Sonic, que salió en el 93. Y digamos que, hombre, era lo que los niños conocían en aquel momento. Que no os lo he comentado antes, pero uno de los cambios que hizo Sega a la franquicia es cambiarle el nombre al villano. En Japón se llama X-Man, por eso lo llamo indistintivamente X-Man y Robotnik. En Japón se llama X-Man y en Occidente lo llamaron Robotnik X-Man hasta la época de los X-Man. También está Sonic y Spinball, pero no sé por qué no lo han puesto en la presentación. Está Sonic y Spinball. Juego de Spinball. Tenéis que probarlo. Aquí hablamos de que Sonic fue una revolución en la cronología. Ya ha contado un poco rápidamente cómo fueron sus juegos y tal, pero no ha contado el impacto que tuvo en aquel momento la franquicia. A partir del nacimiento del juego del personaje empezaron poco a poco a moverse por todos lados. Los niños se volvieron locos y los otros niños también. Y tuvo un montón de colaboraciones con cosas importantes del movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un señor que seguro que os suena un poco, o a lo mejor no. Ese que cantaba Ranchera con la tele desde cuando Michael Yasso, ahí está, que era muy fan de Sonic. Tan tan fan de Sonic que compuso la banda sonora de Sonic 3. Así, como si nada. Ya está bastante rumoreando, pero al final se ha confirmado que si la banda sonora es de Sonic 3, es ahora de Michael Yasso. Luego, como salió el escándalo de BDRAZ y tal, tuvieron que quitar su nombre de los créditos y tal, pero muchos de los temas que él compuso están todavía en el cartucho del juego. De hecho, la música de los créditos de Sonic 3, no de Sonic 3 al Knuckle, es una versión primigenia de Streaming y Goku. Es un tema conocido de Michael Yasso, que salió mucho después del juego. Esa es la versión original. También tenemos, por ejemplo, la música de Staxon, que está hecha por The Jackson. Es un grupo en el que estuvo trabajando Brad Buxer, que es uno de los de las personas que trabajaba habitualmente con Michael Yasso y que trabajó con él en Sonic 3. Está ahí que está jugando directamente. Es el mismo tema, solo que sin letras. Vamos, le gustaba y le moló. Además, Michael Yasso ha tenido bastante más colaboraciones con Seth después y antes. También tenemos aquí en esta esquinita que hay en medio un logo frotando y es que eso es la cabalgata del Día de Acción de Gracia de Macy's de 1993 en Nueva York. Digo yo, ¿por qué lo ponen ahí? Pues porque Sonic fue el primer personaje de videojuegos que apareció en esa cabalgata. Es un hito histórico, después me han venido mucho, pero el primer personaje de videojuegos que apareció en la cabalgata de Acción de Gracia de Nueva York fue Sonic. Ahí lo tenéis con una esquinita también, con un señor con un tapu que diréis que quiere. Bueno, pues es Aydon Senna, que digamos que también es un poquito conocido. Sega patrocinó el Gran Premio de Fórmula 1 y a Williams en el año 1992, 93. Bueno, con aquella época. Tenía patrocinado lo que es el Gran Premio de Fórmula 1. Estaba allí, el coche de Williams de Senna tenía dibujado un pie de Sonic que estuvieron acelerando, chulísimo. El trofeo era un Sonic, tenía tirón, vamos. También tenemos aquí los aerostáticos que hicieron y algunas muestras de publicidad de aquel momento como comida enlatada, que aquí no llegó, pero bueno. Muchos teníamos colonias y bollicados y por ejemplo también patrocinó cereales como los chirios que se ve allí en Estados Unidos. Aquí lo mismo, bollicados, colonias. Pero oye, ahí teníamos algo, ¿no? De hecho, ahí están. Las pegatinas de los bollicados de Sonic, ¿eh? Las españolas, estas son de aquí. Además de eso, el Estados Unidos tuvo mucho tirón. Las series de animación de Sonic, de la primera a hoy. La segunda, sobre todo en Estados Unidos, tuvo muchísimo éxito. Se llama, bueno, la llaman Satam a futuro Sonic de Hecho. Lo emitían los sábados por la mañana por Sonic de Sat and Saturday AM. No tiene nada que ver con Satam a él, no. No, 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 no. A raíz de eso, la compañía H-Comics empezó a publicar unos cómics del Erizo, que a día de hoy siguen publicándose. Ahí tenéis el primer número que se publicó de Sonic, de H, uno de los actuales. Y allí al final del todo tenéis Sonic Mega Drive, que es uno de los últimos últimos que han sacado. Donde ya tienen tantos, digamos, tantos universos metidos que tienen varias líneas de Sonic. Tienen la original de Sonic de Hecho. Tienen esta de Sonic Mega Drive. Tienen una de Sonic 1. Tienen una de Sonic 1. Tienen una de Sonic Universe. Tuvieron una de Sonic X. Tienen muchas. H es un mundo. No sé si la metieron ahí porque funciona. Pero para que veáis, que 25 años después sigue teniendo tirón, siguen vendiéndose cómics de Sony. Y bastante, además. Una de las franquicias que más le vende ha hecho. Aquí abajo tenemos, como habíamos visto antes, la camarada de Bici de New York. Pues también salió Sonic hace un par de años. Otra vez, por disolución actual. Aunque veáis que la tradición sigue. Porque allá en aquella esquinita... No veáis esta cosa rara de medio, me lo voy a explicar ahora. Allí en aquella esquinita veía a Sonic mirando para arriba claro. Y diré eso que... Bueno, pues eso es un anuncio actual, o relativamente actual, de hace un par de años. De una compañía de seguro que se llama ProEsc. ¿Por qué digo esto? Porque a mí siempre me ha hecho muchas gracias. Que existe una compañía de seguro que se llame Genesis y no patrocione Sony. Y existe otra compañía que se llama ProEsc que no tiene nada que ver y sus anuncios son con Sony. ¿Por qué no Genesis? ¿Por qué? Tiene que ser Genesis porque, para que se pille el chiste, en Estados Unidos, para la media de la vez, se le llama Sega Genesis. No tiene el mismo nombre que aquí. Tendría que ser eso. Pero bueno, no voy a día. Para que veáis que a día de hoy, sigue teniendo tirón y sigue utilizando a Sony como original. La realidad es bastante bien. Es un personaje que atrae a mucha gente. Y sigue siendo muy llamativo a la gente. Ya de aquí la cosa es relata en medio y medio. ¿Y eso qué es? Pues eso lo tenemos todos en el cuerpo. No tengáis miedo. No es malo. Bueno, relativamente. Eso es el gen Sony Hedgehog. Es un gen que se descubrió y se le llamó así porque es un gen espina, un gen erizo. Y digamos que el erizo más conocido del mundo es Sony. Así que decidieron nombrarlo así. ¿Por qué digo que no tengáis miedo? Porque este gen ayuda al crecimiento de los miembros mientras que somos un feto. También al crecimiento y decrecimiento de miembros de otras especies. Por ejemplo, el causante de que los fibrones no dejaban piernas. Cosas así. Cosas así raras. O sea, si no fuera por este gen seríamos burgos básicamente bien. Pero bueno. O sea, lo malo es que sí se activa siendo adultos da cáncer. Pero no pasa nada porque existe la proteína robosninina que nos salva a todos y mata a Sony. Eso es bueno. Todo eso lo tenemos en el cuerpo. No tengáis miedo, Sony no mata a cáncer. Tenemos la robosninina en el cuerpo. Robosnin. Aquí empezamos con otra parte. Esas cosas raras que son. Sí, son literalmente cosas raras. Esto aquí que tenemos es el Dark Knight. Sony que usó. Es un juego para Master System cancelado que se iba a lanzar incluso antes que Sony 1. En 1991. Estaba siendo desarrollado por un equipo de desarrollo americano. Se llama Eagle Ball. Y cuando se nos presentaron a Sony y dije a Sega, dijeron esto no. Así que se canceló el juego educativo de Sony. Me llama bastante la atención porque gráficamente dentro de lo que acaba es bastante bruto para ser Master System. Y queda bastante bien. Pero bueno. No le es justo que la primera imagen de Sony que expulsó a los de Chobi fuera un poco educativo para niños pequeños. Que ellos querían que Sony fuera un personaje radical. Un personaje agresivo. Y claro. Como que no pega demasiado que enseñan a los niños que se vaya a restar. Y se lo va a hacer. Lo cancelaron. Justo abajo. Tenemos esto de aquí. Que es lo que se le llama Sony 16. Que es también una idea cancelada. Esto no llegó a programarse siquiera. De juego para me atraer. Un juego basado en la serie de animación SATA. Ya que os he hablado antes. Que en Estados Unidos pegaba bastante. Sony Espismo también está basado en SATA. Era un juego lento. Más bien. Como. Más parecido a un Metal Gear Solid. Stix. De cosita. Otro tipo de juego distinto. Que no. No cojó. No se llegó a hacer nada. Hay un vídeo por ahí en internet. Por si lo queréis ver. De la demo técnica que se hizo. En una amiga además. Que ayer los compañeros amigos. Y no. No. No se llegó a avanzar nada más. Luego. Aquí tenemos aquí arriba. Naked Keyote. Que este se salió a la venta. Que hemos estado hablando. Antes de que. Que les estaba haciendo. Probando cosas diferentes. Así que. Probaron un juego de Tengen. Y para su. Flamante. Y nuevo. Ah. Un de Megadrive. Super 32X. Como se llama. Super 32X. Hicieron este juego. Naked Keyote. Protagonizado por Naked. Y un montón más de personajes. Donde está. Ese. Podrilo raro. Que ya no nos acordamos de él. Que tocaba la banda con Sony. Vector. Ahí sale. Se resucitó. Y no solo él. Porque también está acompañado. Por otros personajes. Como. Mighty. El armadillo. Que dije que era importante. El diseño de armadillo. Que se rechazó al principio. Ahí está. Mighty. El armadillo. Y otros otros personajes. Como. Charmy. El camaleón. Heavy. Gol. Que son dos robots. Que no van a empanar. Cosas así. Una vez que el Keyote. Y la particularidad. Que tenía. Aparte. De que era el 32X. Que explotaba. Bastante más. A lo que estamos acostumbrados. De ver. De. En gráficos. En un juego de Sony. Es que la jugabilidad. Va. Enlazándolo. Dos personajes. A la vez. Con un anillo. Elástico. Entonces. Es un poquito complicado. Pero la verdad. Que es bastante interesante. Es diferente. No se juega con un Sony normal. No se ha reeditado. La única manera de jugarlo. Yo en día. Es por emulación. O. Con la forma de 32X. Que va a ser que no. Pero bueno. Si tenéis un 32X. Lo podéis probar. Lo que tenéis es que. Hacia abajito. Que veis muy bien. Si eso se parece mucho. A lo que he explicado antes. Vaya. Que si se parece. Es que es el mismo juego. Sony y Nintendo. No aparecen. En aquellos que yo. Pero iban a aparecer. En el juego originalmente. Empezó a desarrollarse. En Mega Drive. Se sintió una venta. Se llamaba Sony Cracker. No como por lo que se llamaba. Finalmente. Pero bueno. Sony Cracker. Ese juego. Dijeron. Bueno. Cuando me he sacado. Para Mega Drive. Vamos a cortearlo. A otras cosas. Que pueden tener más tiros. En un principio. Lo cortearon a Sega Saturn. Iba a ser un juego de Sega Saturn. Pero. Lo reportearon otra vez. A 32X. Y ahí es donde lo conocemos. Y es que. Lo que teníais. Ayer la finita. Vamos a ver. Que os he hablado. De Sony Blood. De Game Gear. Que era exclusivo de Game Gear. Pues no es exclusivo de Game Gear. Los brasileños. Detectó. Que son unas máquinas. Dijeron. Ah si. Nosotros. Vamos a cortearlo. Y cogieron Sony Blood. Y lo cortearon a Master System. Esto hoy. Tiene una historia muy larga. Que hay que contarlo. Así resumidamente. Para los que no lo sepan. Que lo saben. Como lo estoy viendo las caras. Esto hoy. Compañía brasileña. En Brasil. La Master System. Lo peta. Lo peto. Bueno. Lo sigue quedando hoy en día. Necesitaban juegos. En Europa. En América. La Master System. A por ni te cuento. ¿Qué pasa? No tienen juegos. No tienen nada que sacar. Lo tienen que hacer. Que empezaron a hacer sus propios juegos. Y aporteaban juegos de Game Gear. A Master System. Para el mercado brasileño. Y eso es este Sony Blood. Uno de los más raros de conseguir. Y difícil. Y por qué. Porque eso lo venden en Brasil. Tiramos para adelante. Ya que hablamos de cosas raras. Y de Sega Saturn. ¿Os suena Sony Stream? No. Bueno. A vosotros sí. La primera banda sé que sí. Realidad de cosas. Sony Stream. Es un juego. Que iba a ser el primer juego de Sony. Sony. En los 32 bits. Sin contar. Una pistola. Y claro. El primer juego de Sony es en Sega Saturn. Que tuvo un desarrollo muy, muy, muy tortuoso. Lo voy a contar muy rápido. Porque hay muchas cosas que decir. Pero básicamente. Sega quería sacar un juego de Sony exacto. Pues puso a su venta. Porque no puede haber una consola de Sega sin Sony. Y el equipo de Tufinaca habían dicho que ellos. No. Nasta habían dicho que él no volvía de un Sony. Ni muerto. Así que. Algo había que hacer. Así que se nos encargaron a Sega Técnica Institute. Que ya tenían experiencia con el Sony Spinball. Y el Sony 2 como os comenté antes. Así que empezaron a desarrollarlo. Primero y generalmente empezaron a desarrollarlo para Mega Drive. Con esta cosita que tenemos aquí. Que se ve. Ese Sony isométrico de Mega Drive. Que en un principio iba a ser una idea. Asociada a Sony 3. Luego se reutilizó la idea. Para ese Sony Stream. Pero no cuajó. Se pasó el proyecto a 32X. En 32X tenemos aquella cosa de allí. Que tampoco cuajó. En aquel momento se llamaba Sony Max el proyecto. Porque aunque yo lo haya robado todo en Sony Stream. Pero estoy resumiendo. Realmente eran distintas partes del mismo proyecto. Se le cambiaba el nombre. Diferentes ideas. Pero lo estoy contando rápido. ¿Vale? Sony Max. Cancelado. Y llegamos a Sony Stream. Tal y como lo conocemos. Sony Stream. Era un juego que. Y como. No tenían. El. El. Músculo. Del Sony Stream original. No tenían. Ayushinaka. Pues dijeron. Que hacemos. Por dios. No. 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 Mis cosas no las tocáis. Fuera. Dicho. Contigo no. Pero que hacemos. Como nos las apañamos. Nos las apañamos. Como podamos. O sea. No. 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 posible en seis meses, desde esta vengadura, en ese tiempo, seis meses. No se pudo. Cristina Coffin de verdad que lo intentó, se puso muy malera, estuvo a punto de morir, literalmente, pero no pudo. Entonces, al final se terminó cancelando. Las otras imágenes que tenemos son aquello, que es una beta filtrada que tenemos de Sony Extreme con el motor 3D, digamos que el último que se llegó a hacer, esto se hizo, pero de increíble, no le dije de utilizar el Sony con el motor 3D, porque no les iba a dar tiempo. Entonces, que nos vamos a simplificar las cosas y vamos a utilizar el software que utilizó aquí, que era un Cristen y Ogeraron para la versión de Ojo de Pez, y ni aún así. Esto que tenemos aquí, que es otra beta filtrada que tenemos hoy en día de Sony Extreme, gracias a Dios, hace un año aproximadamente, se filtró básicamente todo lo que se llegó a hacer de Sony Extreme, gracias a una compañía, una compañía que se llama Coytos Views, a la que Sega le encargó portear lo que había hecho para PC, de Ogeraron y tal, para poder sacarlo de Saturn. Y, claro, eso hizo todo lo de la compañía, eso lo compró un usuario de la comunidad y tal, y lo ha presentado. Después, es bug hoy en día, es bastante jugable, porque es un bug completo, pero eso es. Eso es lo que ha sobrevivido de Sony Extreme. Resumiendo muy rápido. Aquí tenemos los bugs que se llegaron más al día a Sega Saturn. Tenemos allí en esa pequeña esquina Sony 3D, Sony R, que son las fases de bonus de Sony 3D, y eso es Sony Jam. Es importante enlazar las fases de bonus de Sony 3D y las de Sony Jam, porque realmente son el mismo juego. Pero eso lo explico ahora. Como los otros podían tener el Sony Extreme a tiempo, Sega necesitaba un Sony sí o sí ya, porque la Saturn estaba con el agua al cuello y era lo único que podía pensar, vamos, un poco los trazos con la máquina, pero necesitábamos un Sony. ¿Qué hacemos? Mira, Sony 3D ha vendido bien en una tray, vamos a pedirle a Traveler 3, que nos lo cortee a Saturn rápido y sacamos ya este, venga. Con eso hicieron. Lo sacaron. Lo mismo con Sony R. Sony R es un juego de carrera, también hecho por Traveler Tales, que pasó, es un cuarto de lo mismo. Era un juego de Fórmula 1 y dijeron Sega, oye, que necesitamos Sony, hazme Sony ya, venga, le cambiamos los modelos y os lo sacamos así. Y así nació Sony R. Podía haber un juego de Fórmula 1. Este lo va a hacer y las cosas se hacen cuando no hay tiempo. Y ahora, lo que es importante, las fases de bonus de Sony 3D y Sony Jam. ¿Por qué son importantes? Porque mientras que en América estaban intentando hacer Sony Stream, ya Yohinaka dio su brazo a todos y dijo, venga, vale, vamos a tener que hacer un Sony. Vamos a hacerlo nosotros. Y empezaron a trabajar en un Sony en 3D. Sony de verdad en 3D. Pero claro, no les dio tiempo. Así que lo que llegaron a hacer, lo recortaron, lo partieron en cachitos y lo utilizaron en las fases de bonus de Sony 3D. Y el Sony Jam. ¿Qué es Sony Jam? Sony Jam es un recopilatorio de los primeros juegos de Sony en Mega Drive. Sony 1, Sony 2, Sony 3 y Sony al Nacrof. Con la particularidad de que, digamos, a través de los juegos no solo tenéis un menú, sino que tenéis un mundo entero explorable de mundo abierto por Sony, de que podéis visitarlo, correría por ahí con los anillos, saltar, hay museos de música, de imágenes, digamos un pequeño homenaje a lo que es lo que es lo que es Sony hasta el momento. Hay un montón de cosas interesantes. Hay muchas de las cosas que sabemos hoy en día de cómo era Sony a consumir ese juego, porque aquí en América y en Estados Unidos nos llegaba otra cosa. Pero bueno, ese mundo donde podía Sony correr en el mundo abierto, Sony World, eso es lo que se llevó a hacer de ese Sony, de Sony Jam. No más. Pero bueno, se quedaron con el motor, se quedaron con la idea y empezaron a trabajar en algo mucho más grande. Llegaba el año 1998, más o menos, y dijeron, venga, esto lo vamos a hacer para nuestra próxima máquina que va a ser la leche. Cogieron y ya no es que hicieran el juego para la máquina, sino que hicieron la máquina para los juegos. Básicamente, crearon Sony's Adventure. Esto que tenemos aquí. Sony's Adventure es el renacer de Sony. Le cambiaron el diseño, el juego, la jugabilidad, mucho más grande, ya no es un juego con 2D, un juego previamente 3D, explotando al máximo lo que se podía hacer en aquella época. Digamos que fue una verdadera revolución. Cuando se presentó Sony's Adventure se quedó todo el mundo con los ojos como plato. Y aprovecharon lo que tenían hecho de ese Sony de Sartre. Pero vamos, que no os digan, es que son los mismos plas, plas. No. Lo que se fijaron fue el mundo, que realmente luego se cambió también, se modificó. Y se modificaron cosas como, no sé, la trama, por ejemplo, la sacaron de un viaje que hicieron a Sudamérica. Estuvieron investigando las pirámides de vertical y tal, y a partir de ahí sacaron un montón de ideas. Lo hicieron, antes de lo que es el drama de Sony's Adventure. Tiene una trama compleja por primera vez, porque hasta entonces, digamos que las tramas de los juegos estaban bastante bien para la época. Eran complejas, eran serias. Pero claro, la capacidad de las personas desde vista, por lo que te pueden contar mucho. Aquí sí. Aquí tienen por primera vez doblaje, tiene vídeo, ya es otra cosa, ya es un juego moderno. Y lo rediseñaron. Esta cosita aquí que tenemos aquí abajo es una cosa curiosa, porque Sony 3D en Japón salió mucho más tarde que en Estados Unidos. Y ya estábamos con la idea de Sony's Adventure. Ya habían rediseñado a Sony. Entonces hicieron, digamos, un híbrido entre el Sony clásico y el Sony de Sony's Adventure. ¿Qué en este diseño es? Y es que esto lo hizo Yuki Uyekawa, que es el que se encarga de hacer los artes de Sony desde entonces. Lo diseñé a Sony y tal. Sony's Adventure en 1991 fue un pelotazo. Volvió a traer a Sony de vuelta a la palestra, porque había estado un poquito, para ejemplo, un poquito bajito. Después, en 2002, sacaron Sony's Adventure 2, que es más secueda, más grande, más todo, un acechado. muy querido en el fandom. Una historia mucho más seria. De hecho, bastante seria. Realmente, más y mejor. Sony's Adventure 2 es uno de los mejores juegos de Sony que han existido y existirán, probablemente. Y entre pedidos que tenemos ahí, tenemos a Sony's Shuffle, que es un juego de party, o de minijuego, como Mario Party, pero con Sony. Estamos acelerando un poquito. Aquí bajito tenemos un arte de Sony's Adventure 2. Y si os fijáis, los zapatos son distintos. Y eso es porque Sony's Adventure 2 teníamos un acuerdo con una compañía que se llamaba Soft Shows. Le pusieron los zapatos Shows, básicamente a Sony. Y Grindaro, por eso teníamos zapatos. Vamos pasando rapidito. En 1992, o en 1992, 2002, fue cuando llegó la caída de Sega. Ya no podían soportar más los problemas económicos que tenían. Murió su presidente, que era el que le estaba poniendo la pasta, y tuvieron que cerrar el chiniquito. Pero, por suerte, no cerraron del todo. Siguiente, no fueron de fabricar consolas, sus franquicias siguieron vivas, porque ellos siguieron haciendo juegos como Fair Party. Y el sitio donde fue aterrizar Sony fue en Nintendo. Sacaron Sony's Adventure 2. Va a tener una versión mejorada de Sony's Adventure 2, que además lo estuvieron desarrollando prácticamente a la vez que el Sony's Adventure 2 de Dreamcast, porque ya sabían que se iba a que haya ocupado el saco. También portearon el primer Sony's Adventure 2 muy mejorado, es prácticamente un remake. Cambiaron todos los modelos. Ahora va a 60 frames por segundo. Es una versión muy mejorada del Sony's Adventure 2. Vale. Y sacaron en Game Boy Advance 2 juegos originales de Sony's, Sony's Alpha, Sony's Alpha 2, Sony's Alpha 3. Se trataron en Matrix, otro desarrollador externo. Y hicieron juegos de 2D al estilo clásico techo. El primer Sony's Alpha es el mismo motor de Sony's 3. Los otros 2 ya nos fueron modificando un poco más y son diferentes, pero son muy disfrutables. Ah, los 3. Vamos adelante, vamos rápido. Sony's Hero. Creo que te gusta, ¿eh? No sé, sé que te gusta. Sony's Hero es la primera aventura de Sony desde que ya no tiene su casa en Sega. Además, también es la primera aventura de Sony multi-plataforma. Vieron que Gamecube estaba muy bien, pero necesitaban más, Sega estaba así, que no podía, necesitaban Fast Time. ¿Cómo conseguimos dinero Sony? Sony vende mucho. ¿Dónde va a vender mucho? En todo. No nos vamos a limitar solo en Nintendo. Así que sacaron Sony's Hero, que lo estaban desarrollando originalmente exclusivo de Gamecube. Lo sacaron en PlayStation 2 y Xbox. Aquí, digamos, nos volvieron un poco a la forma un poco más clásica, porque con los sueños Apple... la trama se había vuelto más seria, lo que es los ambientes y tal, más realistas. Y eso había hecho que una parte del público se quejase, que querían que Sony volviese a ser como en la época de los 16 bits, con elementos naturales, figuras geométricas y tal. No voy a pararme a pensar si realmente los 16 bits eran así o no. Pero bueno. Digamos que en la época de los 16 bits, Sony 1 y Sony 2 sí eran un poco más abstractos, pero Sony 3 es totalmente el mismo estilo de los Sony Adventure. Pero bueno, volvamos aquí a lo que es Sony Hero. La gente pedía tramas más sencillas, jugabilidad más directa y tener, digamos, una especie de Sony clásico en 3D. Y es lo que intentaron con Sony Hero. ¿Le sale ese bien o no le sale ese bien? Bueno, teniendo en cuenta que el juego realmente empezó su desarrollo y una gran parte de desarrollo, como Sony Adventure 3, pues bueno, se puede ver que no es del todo lo que decía la gente, pero sí que intentaban de cumplir con esas críticas. Y bueno, la verdad es que es uno de los juegos más exitosos de Sony de toda su historia. Al haber salido en todas estas plataformas, sobre todo la versión de PlayStation 2, llegó a mucho más público. Sobre todo niños que acababan de conocer a Sony. Coincidió también con que, más o menos en la época de Sony Hero, empezaron a emitir Sony X, la serie de animación que atrajo muchísimo público al fandom de Sony y muchísima gente conoció el personaje y su primer juego de Sony fue Sony Hero. Así que la verdad es que es un punto muy importante dentro de lo que es la historia de Sonic y que, aunque en su día se le criticó mucho, se le dieron muchos palos, en parte por esta versión de PlayStation 2, que no es todo lo pulida que debería haber sido, sobre todo comparado con la versión de Game Show y con la versión de Xbox. Tiene algunos problemas, sobre todo técnicos, de popping y tal. Que bueno, ahí es donde se nota que PlayStation 2 le costaba un poquito más de mover que los otros dos plataformas, que eran un poco menos potentes. Pero vamos, principalmente el problema no es tanto la potencia bruta, porque Sony Hero no es que sea un juego súper potente, sino el hecho de que el port se tuvo que hacer deprisa y corriendo dos días para que pudiera estar las tres plataformas a la vez. Pues por eso, la verdad es que es un juego que digamos que algunos críticos típicos de revistas y tal consideran que es el inicio de la caída de Sonic. Pero bueno, en mi opinión no lo es, en mi opinión es un gran juego. Pasamos a la siguiente época, que bueno, aquí sí que hemos hablado de lo que es la caída de Sonic cuando los críticos empezaron a criticar la verdad. Esta es la época más oscura de Sonic. La época en la que salieron Shadow the Hedgehog y Sonic 2006. Shadow the Hedgehog nació a partir de una petición que hicieron los fans de que hubiera más juegos de Shadow. Shadow fue un personaje muy, muy, muy querido en Sonic Adventure 2. Los fans no les gustó la idea de que al final del juego muriese el personaje. Así que enviaron masivamente cartas a Sega pidiendo que Shadow volviera, que volviese hasta Shadow los juegos. Y esa petición se cumplió en Sonic Heroes. En Sonic Heroes aparece Shadow de nuevo y se retorza un poco su historia. ¿Qué pasó? Que como Shadow era un personaje muy querido, Sega hizo una encuesta en Facebook y preguntó Oye, si hiciésemos un juego spin-off con un personaje que no sea Sonic, ¿a qué os gustaría? Pues había bastantes opciones. Estaba Tails, Knuckle, Lederman, etc. Y el que ganó la encuesta fue Shadow. Y también preguntaban, oye, ¿y qué tipo de juego os gustaría que fuese Sonic? Y masivamente la gente votó que querían un juego de Sonic con armas. Que era más o menos lo que estaba de moda en la época con juegos como Ratchet & Clank, por ejemplo. Entonces pues dijeron, bueno, un juego de Sonic con armas y vehículos y tal, ¿qué es lo que pedí de la gente? La gente quiere un spin-off de Shadow. ¡Pram! Lo unidmo. Y de estos nació Shadow the Herald, que salió a la venta en 2005. Mas fue una cosa curiosa porque el juego se presentó un 1 de abril, con un trailer bastante estrambótico, que todo el mundo se pensó que era un Empire Fools, pero no, era real. Luego, una vez que salió el juego, la verdad es que lo que es el juego en sí, no está mal. Es un juego que rehúsa algunas ideas de Sonic Adventure 2. De hecho es prácticamente un Sonic Adventure 2.5, porque finaliza la historia de Shadow de Sonic Adventure 2, y rehúsa algunos conceptos eliminados como el que, cómo te comportes en el juego afecte a lo que ocurre en la trama, que si eres bueno pasan unas cosas, si eres malo pasan otras, que eso era una idea que originalmente estaba planteada para Sonic Adventure 2, eso lo aplicaron en Shadow de Herald. El problema, que técnicamente era un poco renqueante. No era malo, pero era un poco vacío, un poco, se veía que un poco atrasado con lo que ya se estaba haciendo en aquella época. Se utilizaba el motor RenderWare de Sonic Heroes, que ese motor, originalmente Sonic Heroes estaba hecho sobre el motor de Sonic Adventure 2, cuando estaba haciéndose para GameCube, pero cuando tuvieron que portearlo al resto de consola, tuvieron que cambiarle el motor y cambiarlo a RenderWare, que es un motor multiplataforma. Que claro, no es lo mismo haber hecho un motor exclusivo para el juego, adaptado a las necesidades que tiene, que tomar un motor genérico e intentar hacer con eso lo que pueda. Bueno, pues Shadow de Herald utiliza ese motor de RenderWare heredado del Sonic Heroes. Y bueno, la verdad es que se le criticó muchísimo, le dieron muchos palos, porque por dios cómo va a haber un juego de Sonic con armas, y desde entonces pues hay bastante cachondeito con el tema del Shadow Terminator y tal. Pero el juego en sí está bastante bien. A mí la verdad es que me gusta bastante. Luego está el caso de Sonic 2006. A ver, ¿cómo explico esto sin llorar? Porque a ver, a mí Sonic 2006 es un juego que me encanta, lo adoro, pero es un juego roto, destrozado, una beta. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasa con Sonic 2006? Sonic 2006 estaba planteado como el gran renacer de Sonic. Después de los tumbos que había ido dando con Sonic Heroes, que no había tenido muy buenas críticas, Shadow de Herald que había tenido peores críticas todavía. Con Sonic 2006 querían hacer un juego de Sonic a lo grande, posible un Sonic Adventure 3 a lo bestia. ¿Qué pasó? Que era una consola nueva, Microsoft empezó a presionar a SEGA para que tuviese el juego listo para navidades, y no pudieron, no pudieron hacerlo a tiempo. La verdad es que la historia de 2006 es para hablarla larga y tendido, porque tiene muchos recovecos y tiene muchas cosas interesantes que contar, pero vamos a resumirlo todo, porque vamos con un poquito de prisa, así que simplemente dejarlo en eso. Les metieron prisa, no daba tiempo tenerlo para las navidades de 2006, que era cuando Microsoft había firmado un contrato con SEGA para lanzarlo. Un poco más tarde, un par de meses más tarde, saldría también en PlayStation 3, que se retrasó. Pero eso provocó que el juego fuese prácticamente injugable. Tú lo juegas y no es un juego, es un bug. Vas andando y sales volando, te dan infartos. Es bastante cómico, la verdad es que si lo ves a día de hoy te ríes mucho, porque es eso de llorar. Pero si olvidas el apartado técnico, que bueno, gráficamente eso estaba bastante bien para la época, la trama era bastante profunda, bastante enrevesada, bastante buena, introdujo personajes nuevos como Silver, que además, el hecho de que aparezca Silver no es simplemente un nuevo personaje, sino que digamos, Sony 2006 absorbió un juego anterior de SEGA, que se presentó de unos soldados futuristas que utilizaban poderes telequinéticos para mover objetos, aprovechando un motor de física muy potente que habían creado. Y ese, ese juego nunca llegó a salir a la venta, se canceló. Pero el motor, digamos, de física lo adaptaron un poco, la idea del concepto de jugar con la física lo adaptaron a este Sony 2006 y es la jugabilidad de Silver, que por cierto, lo que es el motor físico general es el Havoc, que es un motor bastante conocido que se utiliza en muchos juegos. Pero el concepto de utilizar esos telequinesis, mueve objetos, pequeños puzzles y tal, eso lo aplicaron en Silver. Luego, por otro lado, volvió Shadow con una jugabilidad propia, que ya era totalmente distinta a lo que habíamos visto en Shadow. De hecho, aquí en Sony's Adventure 2 ya tenía personalidad propia, con vehículos, con armas, pero con una jugabilidad un poco más de acción, más de golpes, patadas. La verdad es que la jugabilidad de Shadow en Sony 2006 está muy bien y Sony, que tiene la jugabilidad clásica de los Adventure. El juego, lo que es el juego en sí, la historia, la trama y tal, está bien. Se critican algunas cosas tontamente, porque es el problema que tiene el general la crítica sobre Sony 2006, en su momento, después no, es que no se criticó que el juego estuviese incompleto, o que fuese una beta, que tuviese muchos bugs, que fallase más que una copeta de feria, no. Lo que se criticó es porque tenemos una historia seria, porque Sony besa a una princesita, porque está el circo multicolor de amiguitos de Sony, y eso hizo que Sega dijo, oh, espera, 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 que nos están metiendo muchos palos. ¿Por qué nos están metiendo palos? Por estas cosas. Bueno, pues habrá que cambiarlo. Y de ahí, pasamos a lo siguiente. Mientras que Sega iba preparando el próximo gran juego de Sony, ya teniendo en cuenta las críticas que había tenido Sony 2006, fueron sacando juegos para las plataformas que ya sabían históricamente que a Sony le iba bastante bien las plataformas de Nintendo. Por eso, en el año 2017, sacaron Sony and the Secret Rings, que aquí fue el primer juego de Sony que vino con el título traducido, como Sony y los anillos secretos. Es un juego de lo que llamamos la storybook serie, en el que, digamos, sacan a Sony de su universo normal y lo meten dentro de cuentos de historias clásicas. Son spin-off totalmente, es decir, lo que pasa no tiene absolutamente nada que ver con los juegos de Sony. En este, concretamente, meten a Sony en el mundo de las mil y una noches, ambientado, ya saben, en épocas así en plan Arabia, latino y tal, pues con Sony. La cosa es que la jugabilidad es muy diferente a otros juegos de Sony. Aquí es totalmente on-ride. Tú no puedes controlar el movimiento del Edison, nada más que para los lados. Juegas con el Wiimote, con el sensor de movimiento. No utilizas ningún joystick ni nada. Tienes que mover a Sony con el sensor de movimiento. Y eso, en su momento, lo aplaudieron bastante. Incluso hubo muchas revistas que dijeron que era el primer Sony que volvía a ser como los clásicos. Ya ves tú que tienes que ver esto con los Sony clásicos. Por eso lo dijeron en su día y lo aplaudieron bastante. Tuvo muy buenas notas y vendió medianamente bien. Como curiosidad, así que este Sony Undersecret Ring comenzó su vida como un port de Sony 2006 a Wii. Pero que viendo el descalabro que se estaba convirtiendo a la versión grande, dijeron, bueno, pues tomamos las partes que nos estaban saliendo mejor, que es el motor de la fase de supervelocidad de High Speed Action de Sony 2006. Y vamos a hacer un juego entero con esto. Y primeramente con Deskis de Gamecube. Los primeros niveles están hechos con Deskis de Gamecube. Y los últimos ya con Deskis de Revolution, o sea, de Wii. Y además se nota mucho cuando está jugando los primeros niveles. Tienen un nivel gráfico normalito, pero que perfectamente pueden correr una Gamecube. Y los últimos meten un subidón gráfico impresionante. Eso fue Sony Undersecret Ring. Unos años más tarde también sacaron Sony Under Black Knight, que es la secuela también de los storybooks series. Sony Under Black Knight ya salió en 2009, ya más tardío. Pero bueno, en este, en vez de estar inspirado en las mil y una noches, está basado en los cuentos artúricos. Sony viaja a la época de Camelot, tiene una espada, y aunque la habilidad es similar a la Sony Undersecret Ring, es un raíz y tal, es mucho más controlable y mucho más fácil de jugar. Y además, cuando juegas con el Wiimote y con el Nunchuk, controlas el movimiento de Sony y con el Wiimote, blandes la espada y golpeas con ella. Sony Under Black Knight se criticó muchísimo, porque por dios cómo va a llevar Sony una espada. Pero si olvidamos ese detalle y jugamos lo que es el juego en sí, vamos a encontrar uno de los mejores Sony de los últimos años. A mí personalmente es uno de los juegos que más me gusta. Además tiene una banda sonora impresionante de Crash 40. Los recomiendo mucho que lo probéis. Entre estos, también sacó uno de los juegos más exitosos, ya no solo de Sony, sino de Wii en general, que es Mario y Sony en los Juegos Olímpicos, que ha retornado en toda una serie, porque no solo está el primero Mario y Sony en los Juegos Olímpicos, que fue un hito en la historia, porque de ver a Sony con su eterno rival Mario, competir mano a mano en un mismo juego, fue algo totalmente histórico. Pero se ha perdurado. Hasta el día de hoy seguimos teniendo juegos de Mario y Sony en los Juegos Olímpicos. Sacaron en Wii también el Mario y Sony en los Juegos Olímpicos de Invierno, después sacaron los Juegos Olímpicos de Londres, aquí en Wii U ya hemos tenido otros de los Juegos Olímpicos, como el de las Olimpiadas de Invierno de Xochitl, el de los Juegos Olímpicos de Río. La verdad es que son juegos de minijuegos deportivos, por la excusa de las Olimpiadas, pero que oye, simplemente ve a Mario y Sony juntos, ya es algo que merece mucho la pena. Mientras que en Wii U se me iban saliendo estos juegos, DS no se quedó corta. DS lanzaron en 2005 Sonic Rush, un juego hecho por Dims, que toma un poco la jugabilidad de los Sony Advance, sobre todo de Sony Advance 2, de ahí bastante rápido, pero le da una vuelta de tuerca y hace un estilo totalmente nuevo que funciona muy bien y sirvió de base para lo que vendría más tarde en la jugabilidad. Sony Rush, además, es el primer juego donde aparece Blaze, que es un personaje que se vuelve bastante importante. En Sony 2006, por ejemplo, tiene una importancia bastante grande en la trama y es un juego muy recomendable, que en las críticas en su momento le fue bastante bien. Durante mucho tiempo se estuvo considerando a Sony Rush uno de los mejores juegos de Sony. A día de hoy le preguntas a la gente y lo tienen olvidado, o dicen que es uno o más de los juegos de mierda de Sony, porque la gente no tenía ni puñetera idea. Pero en su momento se le criticó bien y la verdad es que es un muy buen juego. Particularmente, tiene una banda sonora impresionante que para mí es lo mejor que tiene Hong Kong en sí. Está muy bien, es muy directo, muy de acción, muy rápido porque vas con el boost y es muy acrobático todo, es muy divertido, pero lo que lo hace brillar por encima de todo es la banda sonora de Hideki Naganuma, que es el que hizo la banda sonora también de Jesse Radio, y que realmente es una maravilla. A este le siguió su secuela, Sony Rush Adventure, que jugablemente está bastante más pulido que Sony Rush, pero en mi opinión el resultado general es un poco más bajo por la banda sonora básicamente. Lo que es el juego en sí lo mejora en todo. Le mete fases de minijuego en submarinos, le mete una trama un poquito más elaborada, presenta a Marín, un personaje que no se ha vuelto a ver, pero que es un poco la base de Sticks a día de hoy y tal. Y es un juego muy a tener en cuenta, aunque poca gente lo recuerda desgraciadamente. Habría que reconocer un poco más Sony Rush Adventure. Y además, en aquella época ya estoy englobando un poco todo, porque estos juegos no salieron todos en 2005, pero ya que estoy hablando de los juegos de Nintendo, pues los pongo todos un poco juntos y así ya los tenemos ordenaditos. Salió Sonic Chronicles, el de Dark Brotherhood, la hermandad oscura, que en su momento tuvo muchísima expectación, porque es el primer y del momento único RPG de Sonic. Y además, no un RPG cualquiera, es un RPG hecho por Bioware, que son los padres de Májefes, de los Star Wars, los Caballeros de la Antigua República. Una gente que hace unos juegos maravillosos, unos RPGs maravillosos. Pues ellos fueron los que se encargaron de hacer este Sonic Chronicles. ¿Qué pasó? Que justo cuando lo estaban desarrollando fue cuando Electronic Arts compró la compañía, y eso malogró bastante el resultado final del juego. Cuando lo jugamos notamos que es un juego incompleto. La trama y tal está bien, de hecho está muy basada en los comics de Archie, en lo que es la trama, el arco de Ken Penders de la hermandad siniestra. Pero recambiando los personajes para que en vez de ser Larasu y tal, sean personajes propios. Pues inventaron a Shade, una equisna. Le dieron un trasfondo aún más amplio a Anakin. Ya no es el único equisna superviviente de su especie. Se encuentra más equisna. Es una historia que evoluciona. El problema del Sonic Chronicles. Eso, que técnicamente, pues... Hay algunas cosas que están muy bien. Los fondos, por ejemplo, de las escenas de ellos están muy bien. Pero luego hay cosas que están muy mal. Como por ejemplo la banda sonora. Con la banda sonora tuvieron un problema enorme. Y es que originalmente habían contratado a Richard Jakes. Que es compositor clásico de la época siempre de Sonic. Que compuso la banda sonora de Sonic 3D en Saturn. La banda sonora de Sonic R. Un tipo estupendo que hacen una música maravillosa. Lo contrataron para hacerlo. Pero hubo problemas. No sé exactamente qué. Que a última hora tuvieron que desechar gran parte de la banda sonora hecha por Richard Jakes. ¿Qué pasó? Que no tenían tiempo. Tenía que salir el juego ya. Tenían que sacarlo. Y no podían sacarlo sin música. Entonces directamente se metieron en internet. Y cogieron 4 o 5 MIDI de música de Sonic. Para no tener problemas de canciones que ya habían hecho Richard Jakes en su mayoría. Y las metieron a Capón ADS tal cual. Ni siquiera se preocuparon de adaptar los canales de audio. Capaz que correspondieran a los canales de audio de DS. El resultado. Un... 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 De pitidos. Que hacen sangrar los oídos. Y que es realmente horrible. Es horrible. Lo que es el juego en sí. Pues está bien. También otro de los problemas es que esto iba a ser una saga. Y termina en clickhanger. Así que no os voy a contar como termina. Porque por si alguno quería jugar. Pero se veía que iban a hacer una secuela. Y nunca. Nunca hubo una secuela. Aunque se llegó a anunciar. Y se llegaron a dar algunos detalles. Pero con la compra de Bioware por parte de Electronics Arts. Se ve que... Cortaron el cuero al proyecto. Bueno. Pues si os... Que bien os estaba contando antes que esto es lo que sucedió. Mientras que... Que Sega estaba haciendo... El próximo gran juego de Sonic. Pues... El próximo gran juego de Sonic fue Sonic Unleashed. Lanzado en 2008. Sonic Unleashed toma todas las críticas que se habían hecho sobre Sonic 2006. Lo de la trama oscura. Que estuviera el circo multicolor de amiguitos de Sonic. Lo de... Obviamente que las princesitas y tal. Todo eso... Lo tuvieron en cuenta y lanzaron este juego que es radicalmente contrario. Tiene una trama ligera. Un... Un... Un escenario... Una ambientación que parece de Pixar. Con humanos que parecen sacados de películas de Pixar. Está ambientado en el mundo real. O sea... Tú... Tú tienes nombres distintos. Pero... Vas a China. Vas a... En... En Grecia. Vas a ciudades europeas. En plan... No sé si España. Pero es más bien... Más bien parece... Parte de... De... Vas a... A Nueva York. Pero con nombres cambiados. Por ejemplo... El Micronos es... A Potos. Le pusieron otro nombre. China. Chunan. Cosas así. Pero... El juego está muy bien. Cambiaron la jugabilidad. Pasaron del... Del estilo adventure algo nuevo. Que es lo que se llama el estilo boost. Que está inspirado en... El... Sonic Rush. Que tanto éxito había tenido. Aquí es todo mucho más lineal. Son... Prácticamente pasillos. Los que vas corriendo a toda velocidad. Que... Tienes que ir esquivando objetos... Un... Al escenario. En base a tus reflejos. Que la verdad es que es bastante gratificante. El problema es que... Bueno... No es como los adventure. Si te gusta la jugabilidad adventure. Que es más plataformera. Esto es radicalmente distinto. Esto es prácticamente un juego de ritmo. Solo que en plataforma. Es... Plataforma de velocidad pero a lo bestia. También tiene zonas plataformeras. Obviamente. Sobre todo por ejemplo en Chunan y tal. Pero lo que es la jugabilidad... Mmm... Es muy 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 directa. ¿Qué pasó con Sonic and Leash? Aunque digamos que es un... Pequeño renacer de Sonic. Porque ya empezaron a mejorar las críticas y tal. Me dieron muchos palos también. ¿Por qué? Porque... No todo el juego era como os estoy contando. Esto era las partes diurnas de Sonic. Las partes nocturnas. Porque dices... Nocturnas, diurnas. Es porque la trama va de que Sonic. Eh... Después de una serie de problemas. No voy a detallar para no spoilear y tal. Se convierte en hombre lobo. De día es Sonic normal. Pero de noche es el Warhawk. Es el edizo lobo. Y la jugabilidad del Warhawk es radicalmente distinta. Es un... Es un hack and en lash. Un beat'em up. Donde son... Fases... Lentas. El Warhawk es muy lento. Que tienes que ir aporreando enemigos para ir avanzando en escenarios que se convierten en cajas de combate. Básicamente. Eso nos gustó a la prensa. Nos gustó a mucha gente. Y... Le dieron muchos palos por eso. ¿Qué pasa? Que... Originalmente estaba pensado que Sonic Unleashed fuese una especie de Sonic Unleashed. Toda esa jugabilidad del Warhawk. Estaba pensada para Knuckles. Y la verdad es que le pega bastante el problema. Es que la gente no quería ir al circo multicolor de amiguitos de Sonic. Todo lo podía hacer Sonic. Sonic only. Solo, solo Sonic. Entonces ¿Qué pasa? Pues Sonic en la fase de una normal. Y por la noche... ¡Es Sonic Lobo! ¡Es Sonic! Solo que convirtió en Lobo. Pues ahí tenemos. Sonic Unleashed. Personalmente. Es un juego que está cargadísimo de detalles. Tiene unos hubs enormes. Donde hay detallitos por todos lados. Vas andando por los hubs. Te acercas a una zona con una ventana. Y oyes como hay alguien duchándose y cantando en la ducha. Hay muchas misiones de todo tipo. Es un juego maravilloso. Hicieron un engine gráfico. El Hedgehog Engine exclusivo para este juego. Bueno exclusivo. Originalmente SEGA intentó hacer el Hedgehog Engine para venderlo a otras compañías. Pero al final prácticamente se quedó solo para los Sonic. Pero es un engine gráfico brutal. Maravilloso. Que se sigue utilizando a día de hoy. Sonic Unleashed le fue mejor que Sonic 2.6 y Shadow of the Hedgehog y tal. Pero no terminó de convencer a todo el mundo por estas cosas que os digo. Salió en Playstation 3 y en Xbox 360. Pero ahí dio lugar a lo que es el siguiente paso. Mientras que estos juegos digamos son los juegos que hicieron remontar un poco a Sonic. Durante digamos el gran bache que fue Sonic 2006. Lo que realmente digamos es el culmen. O prácticamente el culmen. De digamos este pequeño resurgir de Sonic. Fue Sonic Colors. Sonic Colors ya salió a la venta. Me parece que fue en 2010. No recuerdo bien la fecha. 2010 sí o 2011 quizá. 2011 me parece. Sonic Colors es un juego exclusivo para Wii. En el que toman las fases diurnas de Sonic Unleashed. Las refinan. Y hacen el juego completo así. Sin lobos. Sin cosas raras. Presentan por primera vez a los Wisp. Que son unos pequeños extraterrestres. Donde ayudan a Sonic a darle poderes extra. Y este juego la particularidad que tiene es que funcionó muy bien con la crítica. Es el juego más aclamado de Sonic por la crítica en años. Probablemente aún a día de hoy sea el juego más aclamado por la crítica. Funcionó muy bien. Vendió bien. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Que pasa con Sonic Colors. Que si bien funcionó muy bien para el público que no está acostumbrado a Sonic. Los fans hardcore de Sonic no lo acogieron tan bien. Porque cambia muchas cosas. Para empezar. Con Sonic Colors cambió el equipo de doblaje de los juegos. Aquí metieron un nuevo equipo. En el que Sonic estaba doblado por Roger Craig Smith. Que en un principio no convenció demasiado a día de hoy. Que sí. La verdad es que Roger Craig Smith hace un trabajo excelente como doblador de Sonic. En inglés. Pero en su momento chocó un poco. Lo que más chocó sobre este juego es que también metieron guionistas nuevos. Que son guionistas que habían trabajado anteriormente en Happy Tree Friends y en otras series de animación americana. Como, bueno, Kent Ponta por ejemplo. Es uno de ellos. Que no terminan de entender al personaje. Entonces hacen una caracterización de Sonic demasiado extrema. Son personajes muy unidimensionales los de Sonic Colors. Pero bueno. Lo que es la jugabilidad en sí. Sobre todo a nivel gráfico. A nivel gráfico es completamente impresionante. La banda sonora de Sonic Colors también es bastante buena. A nivel jugable es prácticamente más 2D que 3D. Que eso se me olvidó de contarlo antes. Pero Sonic Unleashed, aparte de estas fases así y tal. En medio de las fases diurnas también tenías zonas en las que jugabas en 2D. Que se lo aplaudió mucho en la época. Sonic Colors es así también. Fases en 3D con jugabilidad boost y fases en 2D. Pero prácticamente tiene más fases en 2D que en 3D. Con la particularidad de que las fases en 2D digamos tienen una jugabilidad. Un poco bloque. Es un poco Mario. Digamos que es el Sonic más Mario. Porque está hecho para el público nintendero. Por eso salió exclusivo en Wii. Y eso gustó mucho a mucha gente. Gente que normalmente no suele jugar a juegos de Sonic. Pero gustó. Entonces ahí digamos que tenían una base de juegos que habían tenido críticas medianamente positivas. En los últimos años. Siguiendo el hilo de Sonic Colors. Dijeron. Bueno. Pues la gente está pidiendo un poco de nostalgia. Que vuelva a Sonic Clásico. Que vuelvamos a tener juegos de antes. Y que pasó. Pues que lanzaron un Sonic de Hechos 4. Episodio 1 y Episodio 2. Que es Sonic de Hechos 4. Bueno. Como la gente ya llevaba mucho tiempo pidiendo que volviese a Sonic Clásico. Que hiciera un Sonic 4. Etc. Etc. Sega al final cedió a C1. Pero no como debería haberlo hecho. En vez de que el Sonic Team se ocupase de hacer un Sonic 4. Se lo encargaron a Dimps. Originalmente como un juego para móviles. De hecho. Sonic 4. Es el primer juego. Hecho para. 100% para móviles. Juego plataformero de Sonic. Porque había habido juegos de móviles anteriormente. Como Sonic Jump. Por ejemplo. Un montón de jueguecitos pequeños para móviles Java y tal. Pero digamos. El primer gran plataforma de Sonic para móviles. Y de momento casi el único. Por lo que hay otros. Pero son ports. Es Sonic 4. Inicio su desarrollo como Sonic TL. Que salió a la venta en móviles. Osea. En iPhone. O en iTunes. En Android. En iOS. Android. Xbox 360. Playstation 3. Y Wii. Que pasa con Sonic 4. Cuando presentaron el Sonic 4 episodio. Hubo un gran hype. Lo presentaron como Project Needle Mouse. Y dijeron que iba a ser el retorno a la época clásica y tal. Pues es que conforme fueron enseñando cosas del juego. No convenció. No convenció. Porque gráficamente es bastante pobre. Utiliza gráficos pre renderizados. Pero. En lo que es el apartado artístico. Es bastante chocante. Musicalmente. No. La música esta hecha por Yu Senue. Que es el. El guitarrista y compositor. De muchos de los juegos anteriores de Sony. De Crash Forty. Por ejemplo. Que es la banda que pone la música a los Sony's Adventure. A Sony's The Black Knight. Que es un tío que toca muy bien. Es muy buen músico. Pero es un músico de rock. Si lo pones a compos de música estilo chiptune. Pues lo mismo no le sale tan bien. Que fue lo que paso con Sonic 4. También el gran 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 problema de Sonic 4. Es que no. No supieron llevar a cabo las físicas clásicas de. De Sonic. Hicieron algo distinto. Eh. Las hizo Dimps. No las hizo Sega. Así que no. No lo hicieron bien. Se filtró el juego antes de su lanzamiento. Se filtró la. Una beta partnernet de. De Xbox. Y. Los fans lo. Lo descuartizaron. Totalmente. Sonic 4 fue. La. La gran masacre. Que paso. Llegó a tanto la masacre. Que Sega tuvo que cambiar algunos niveles. Desde el juego. Durante su desarrollo. Y retrasar el título. Todo lo que cambia concretamente. Dos niveles. Uno. Que era una fase de casino. En la que estabas todo el tiempo. Cogiendo puntos. A subiéndote algunas cartas. Y una fase. De laberinto. Que estaba en los laberint. El segundo acto de los laberint. Donde todo. Dos niveles. Ibas montado en una vagoneta. De ahí. De ahí vinieron los memes. De la vagoneta. De Sonic 4. Si bien. Sonic 4 episodio 1. Fue muy criticado. Aunque. Eso solo en el fandom. Para el público general. De Sonic. Se la cogió bastante bien. Porque. Es el Sonic. Ha vuelto Sonic clásico. Es como los Sonic antiguos. Que no. Realmente. No tiene absolutamente nada que ver. Excepto. Se un rehash. De niveles. De los Sonic 1. Porque. Lo que hace. Imitar Green Hill. Imitar. Casino Night. Imitar. Bueno. Sonic 1. Sonic 2. Imitar. Labyrinth. Imitar la DC. Básicamente. Pero. Mal hecho. Todo. Cutre y mal. Entonces. Tomaron en cuenta. Segar. Las críticas. Que había tenido. Eso. Dentro del fandom. Hicieron Sonic. De hecho. Ya. Pasaron. De imitar. Los juegos. Anteriores. Ya crearon. Un juego. Totalmente. Nuevo. Con una trama. Que continúa. La época. Clásica. Lo que es. Las. Subseries. Clásicas. Que ya metieron. A taste. Pero tampoco. Era un juego. Perfecto. Seguía siendo. Un juego. Primordialmente. Para móviles. Las físicas. No eran perfectas. Seguían arrastrando. Los problemas. De físicas. Del Sonic 4. Episodio 1. Aunque estuviesen mejorados. Y aunque es un juego. Bastante aceptable. No. Llegó. A tener. El gran éxito. Que se estaba esperando. Además. Este. La crítica. Lo masacró. La sección. La sección. Seguían. La sección. La sección. La sección. porque yo fui tres juegos, así nos parecerá una cosa como que estoy fanfarroneando, pero no es real. Habían salido algunos nombres y tal de Sonic Anniversary, pero no se sabía lo que era, se hablaba de que era una compilación para Playstation 3 de los anteriores juegos de Sonic, era un recopilatorio, pero ya está, eso también se habían fruto unos papeles en los FTP de Sega, pero en un EnFest estaba Sega España y yo me acerqué a hablar con el representante de Sega España y empezamos a hablar de cosas en general de Sony, de Sega, ya está, sin hablar de nada raro que pudiera dar lugar a filtraciones, no hay como tal, vende bien Sega España, ese tipo de cosas. Y así sin venir a cuento, el tipo me dijo, bueno, porque sé que lo próximo que estamos haciendo nos va a gustar mucho a los fans, estamos haciendo un juego que se llama Sonic Anniversary que va a ser un juego de Sony en 2D y en 3D, con los mejores niveles de toda la historia de Sony. Y ya a poco se me cayeron los cojones al suelo, aunque no tengo y todo, y eso, eso, es Sonic Generation. Cuando se presentó el primer trailer, nos veíamos a Sonic corriendo por un ambiente blanco, no sabíamos lo que era y de repente ¡pum! ¡Sonic clásico! Estaba ahí, el Sonic gordito, bajito de la infancia de los ojos negros, el 3D, había vuelto. Este fue el juego del 20 aniversario, tuvo muy buena acogida, aunque desgraciadamente las ventas no acompañaron tanto como debería, pero tuvo buenas críticas, se le quiso y la verdad es que Sonic Generation está bastante bien. Arrastra un poco los problemas de Sonic Colors, porque el guionista sigue siendo que en Ponta la trama es demasiado ligera para lo que debería de ser un juego de aniversario, se nota recortado, pero está bien recortado. No recortado como Sonic 2006, que es un destrozo. Aquí hay poco, pero lo que es poco que está funciona estupendamente. La verdad es que es un juego muy recomendable y uno de los mejores juegos de Sonic que hemos tenido en los últimos años. Después de esto, desde el 20 aniversario de 2002, tuvimos otros juegos ya de la de Sonic como el siguiente juego, que fue Sonic Lost World. Sonic Lost World ya es el primer exclusivo de Sonic que salió en Wii U, porque después de todos estos problemas y tal, Sega firmó un acuerdo con Nintendo para tres juegos exclusivos de Sonic. Y el primero de ellos fue Sonic Lost World. Este juego, digamos que cuando se presentó, parecía como una vuelta a los orígenes, porque gráficamente y artísticamente recuerda bastante a los Sonic clásicos. De hecho, recuerda mucho a Sonic Stream, pero lo que es la jugabilidad y tal era un poco extraña. Que juega con la gravedad, como con Sonic Stream, pero luego conforme va jugando, toma cosas un poco que si de Donkey Kong Country Returns, toma de Mario Galaxy, es un Sonic muy nintendero. Que no está nada mal, es un buen juego, pero se nota mucho que es un spin-off. Es un poco como hemos hablado antes con los storybooks, series y tal. El juego tuvo unas críticas medias, el acogimiento fue medio, pero lo que es el juego no está mal. Lo mejor que salió de Sonic Lost World, aparte del juego en sí, son los DLC que lo acompañaron. Tuvo tres DLC gratuitos. El primero, que venía incluido en la Deathly Six Edition, que es una edición especial del juego, que se podía comprar en los primeros meses de lanzamiento y tal, que traían un nivel basado en Knights, un boss rush en el que resquineaban todo lo que es el juego, cambiaban los jefes y tal, a los jefes basados, bueno, inspirados en el mundo de Knights. Luego, como estaba con la colaboración de Nintendo, sacaron el DLC de Yoshi's Island Zone, donde Sonic iba a la zona de Yoshi, iba a la isla de Yoshi, y podía jugar un nivel en 2D, inspirado en eso, en el universo de Yoshi. Podías coger los huevos, tirarlos y ese tipo de cosas, que la verdad es que está bastante, bastante curioso. Y el que quizás sea más llamativo de todo, es el siguiente DLC que sacaron, que también era gratuito, inspirado en The Legend of Zelda, donde Sonic aparecía en Hyrule, y podía correr en un escenario de mundo abierto, inspirado en las fases de Zelda. La verdad es que es un poco corto, pero lo poco que está es muy disfrutable, sobre todo vea a Sonic vestido de Link, es muy curioso. Yo creo que esto es quizás lo más llamativo que podemos sacar de Sonic Lost World. Juego que está bien, pero vea a Sonic vestido de Link, ya está a otro nivel. Y bueno, después de Sonic Lost World, pasamos a lo que es el siguiente juego, de esa colaboración entre Nintendo y Sega, y es Sonic Boom. Sonic Boom se planteó en un principio como una rama alternativa a Sonic. Como estaba ahí, que no terminaban de despegar y tal, dijo Sega América. Oye, ¿os recordáis la época de la Sega Genesis, que también nos fue por tener a nosotros nuestro propio Sonic americano? ¿Y si volvamos a hacer lo mismo? Y dijo Sega Japón, bueno, vale, pero tened cuidadito. Y esto es Sonic Boom. Sonic Boom es un spin-off de la serie, donde han rediseñado totalmente a los personajes, con una ambientación distinta, es un universo distinto, no tiene nada que ver con el universo normal de Sonic, con una serie de televisión, es un esfuerzo conjunto, que se basa en tres pilares principales, cuatro pilares principales. Juegos, series de animación, comics y merchandising. El pilar principal es la serie de animación, no los juegos, como se suele pensar. Los juegos son, digamos, juegos de la serie, no serie de los juegos. Y sacaron dos títulos, originalmente. Sonic Boom Rise of Lyric, o el ascenso de Lyric, para Wii U, y Sonic Boom Shattered Crystal, para Nintendo 3DS, o el cristal roto. Fueron los juegos que, digamos, empezaron lo que es la franquicia Sonic Boom, que tuvo bastantes problemas. Sonic Boom Shattered Crystal 3DS, más o menos está bien, pero Sonic Boom Rise of Lyric, tuvo problemas en el desarrollo, y pasó un poco como con Sonic 2006. Juego se nota recortado, tiene problemillas, tiene algunos problemillas técnicos, aún así, se le ha dado unos palos impresionantes, en prensa y en público en general, y se le considera uno de los peores juegos de la historia, cuando realmente no es así. Es un juego que está bastante bien. Está desarrollado, tanto el Shattered Crystal, como el Rise of Lyric, no están desarrollados por SEGA, están hechos por Third Party, concretamente el de Wii U, el Rise of Lyric, que está hecho por Big Red Button, que es un equipo que está hecho, con ex-componentes de Naughty Dog, y de Insomniac Games, que son los pales de Ratchet & Clank, y de Spear of the Dragon, Naughty Dog son los pales de Crash Bandicoot, y otros juegos que actualmente, como Uncharted o The Last of Us, pero bueno, de plataformas Crash Bandicoot, y Jack and Duster, y se nota mucho, en Rise of Lyric se nota mucho su mano, porque la verdad que lo que es el juego en sí, recuerda mucho a estos títulos, a Jack and Duster sobre todo, y a Ratchet & Clank, que es en ambiente, en jugabilidad y tal, y eso a alguna gente, dentro del fandom, les pareció que era poco Sonic, y fuera del fandom, les pareció que habían hecho con el Sonic, de su infancia, porque ahora tenía pinchos, porque ahora Naughty Dog daba esteroides, así que fue rechazado, por mucha gente, pero bueno, también hay otra mucha gente, a la que le gusta, a la que me incluyo, y porque sobre todo, es una versión fresca de Sonic, es diferente, hay que verlo como lo que es, un spin-off, no pisa a la saga normal, de hecho ya lo hemos comprobado, con lo que ha salido después, con Sonic Mania, y con Sonic 2017, pero en su momento, muchos temían, que fuese un reboot, de la franquicia, que fuese a hacer Sonic así, para siempre, como pasó en la época Adventure, que rediseñaron a Sonic, y se quedó ese diseño, en este caso no, después, este estaba hecho, por Beard Button, y el Shattered Crystal, está hecho por Sansaru Games, que Sansaru Games, son los que hicieron, los juegos de Slice Raccoon, para PC Vita, entre otros, así que la verdad, es que son una familia, de juegos, que están hechos, por gente, que sabe hacer juegos, de plataforma, y bueno, las cosas, es que no salió, a 100% como querían, pasó otra vez lo mismo, tuvieron que darse prisa, sacarlo, a prisa y corriendo, por querer salir, a la misma vez, que la serie de animación, en el caso de Wii U, es mucho más sangrante, porque el juego, originalmente, se estaba haciendo, multiplataforma, se estaba haciendo, para PlayStation 4, y Xbox One, el juego está hecho, en un Real Engine, que es un juego, no mentira, Cry Engine, perdón, me confundí, que es un engine, bastante potente, para lo que es Wii U, de hecho, en teoría, no es capaz de correr Cry Engine, y cuando se anunció, esta unión entre Sega, y Nintendo, esta exclusividad, tuvieron que rehacer el juego, adaptarlo como pudieron, a Wii U, para poder lanzarlo, en esta consola, incluso tuvieron que hacer, su propia versión, de Cry Engine, para que esa cara, se pudiese salir, el juego en Wii U, y eso resultó, en que el juego, no estaba a la altura, de las expectativas, pero bueno, así es bastante disfrutable, y si jugáis, sin complejos, y sin prejuzgarlo, simplemente por lo que es, pues la verdad, es que os vaya divertido, bastante a mi, Sonic Boom, sobre todo, Rise of Lyric, es un juego, que me ha hecho disfrutar mucho, y me ha gustado bastante, luego está el tema, de la serie de Sonic Boom, que bueno, están estos rediseños, de personajes, que en un principio, chocaron bastante a la gente, porque no lo neguemos, son llamativos, este Sonic con tantas púas, sobre todo, es escena que es enorme, mazado, y tal, pero cuando los vemos, en su salsa, en la serie de animación, en los juegos, y tal, vemos que realmente encajan, con el universo, que le han creado, con el mundo nuevo, de Sonic Boom, y funcionan bastante bien, también tienen la particularidad, de que tienen un sentido, un humor bastante particular, bastante inteligente, que en mi opinión, funciona bastante bien, y bueno, digamos que la franquicia, Sonic Boom, con sus altibajos, se sigue manteniendo, a día de hoy, salió hace poquito, el Sonic Boom Final Night, que es la secuela, de Sonic Boom Shattered Crystal, un juego bastante más pulido, bastante mejor, la verdad es que es muy disfrutable, para Nintendo 3DS, y bueno, actualmente, se está emitiendo, la segunda temporada, de la serie de animación, en Estados Unidos, así que, Sonic Boom de momento, parece que se mantiene, hay algunos rumores, por ahí, que han salido ahora, de que Sega, quiere cortarse el cuello, a la franquicia, y tal, y bueno, yo, no comento, porque, muchos son rumores, y no hay ninguna base real, para pensarlo, porque, no, quien lo ha dicho, dice, no, es que yo llevo mucho tiempo, en el fandom de Sonic, y, porque lo digo yo, básicamente, así que, eso no son rumores fiables, pero bueno, veremos a ver, que pasa, es decir, que como esta es una franquicia americana, se hizo con la idea, de atraer a niños, igual que pasó con Sonic X, igual que pasó antiguamente, con las series de animación, de Satami, de Out, lo que querían era eso, adaptar a Sonic, a un público americano, y atraer, un público infantil, una sangre nueva, al fandom, y, parece que ha funcionado, por lo menos, dentro de lo que es niños, funciona bastante bien, actualmente, en Sonic Boom, la serie de animación, se emite en España, en Clan TV, y entre niños, está teniendo bastante éxito, tiene unas cuotas de audiencia, bastante altas, así que bueno, parece que va ahí, va bien, ha tenido muchas críticas, muchos palos, en la prensa del videojuego, por los juegos, sobre todo por Rise of Lyric, pero, ya te digo que, gran parte de esas críticas, es por, por cerradura de mente, por lo que, por ver a un Sonic, que no es su Sonic, básicamente, porque es distinto, pero, el juego, pues tiene también, sus propietas técnicos, obviamente, lo que hemos hablado, se hizo deprisa y corriendo, y no está todo lo pulido, que debería, pero bueno, se deja jugar, y está bastante disfrutable, una vez que salió el juego, a los pocos meses, sacaron un parche, que arreglaba la mayoría, de problemas técnicos, que tenía la versión de Wii U, así que, si lo queréis jugar a día de hoy, ya te digo que, si lo pilláis baratito, merece mucho la pena, después de Sonic Boom, que digamos, la tercera pata, que actualmente, está ahí, disponible de Sonic, tenemos la, lo que es la, la otra pata, el año pasado, eh, tuvimos, no tuvimos ningún juego, principal de Sonic, ni siquiera, Sonic Boom, porque iba a salir, Sonic Boom Final Night, pero se retrasó hasta este año, así que, nos quedamos solo, con los juegos de móviles, de Sonic, porque es una parte, bastante importante, actualmente, de lo que es, eh, la franquicia de Sonic, SEGA, eh, durante unos años, dijo que iba, a, rehacer un poco, su estrategia de marketing, respecto a su franquicia, a su enfoque, como compañía, y a centrarse más, en teléfonos móviles, en su momento, se pensó, como que SEGA, dejaba las consolas, de hecho, hay, hubo muchas noticias, corrieron ríos de tintas, en prensa, sobre, eh, SEGA deja los videojuegos, SEGA deja las consolas, se va a dedicar solo a juegos de móviles, y hemos podido comprobar, con el paso del tiempo, que era mentira, SEGA no se ha dedicado, exclusivamente a los juegos de móviles, pero sí, que se ha sacado más, juegos de móviles, de los que tenían antes, por ejemplo, el primero de ellos, fue Sonic Jump, Sonic Jump, es un juego, que no era nuevo, en la época de los juegos de estos, de móviles Java y tal, sacaron un juego, que se llamaba Sonic Jump, que es básicamente el mismo juego, pero, decidieron, hacer un remake, para smartphones, y lanzarlo, en las plataformas actuales, con, una calidad bastante alta, la verdad es que Sonic Jump, es un juego muy recomendable, lo que es la jugabilidad, es la misma del Doodle Jump, que, irónicamente, Sonic Jump no copia a Doodle Jump, sino, Doodle Jump copia al Sonic Jump, original de, de juegos Java, pero bueno, en el que Sony, va saltando en unas plataformas, y tienes que ir moviendo el móvil, para que vaya aterrizando en otras plataformas, y vaya subiendo hacia arriba, cumpliendo una serie de, de objetivos, es un juego bastante disfrutable, sobre todo, gráficamente, es muy bonito, luego está Sonic Dash, que es actualmente, el juego más exitoso de Sony, de todas las plataformas, tiene millones de descargas, en teléfonos móviles, es un, es un Sless Runner, que es un género, que es bastante prolífico, en juegos de móvil, y básicamente, corre pasillo, corre para adelante, y le ha ido bastante, bastante bien, es un juego, que no está hecho por Sega directamente, está hecho por Half Life Studios, que es un estudio británico, hecho, está dentro de Sega, está comprado por Sega, pero no es uno de los estudios principales, de esta, y la verdad es que le funciona, lleva bastantes años en el mercado, y sigue yendo muy potente, sobre todo, lo que le está funcionando, bastante bien con Sonic Dash, es las colaboraciones, que están haciendo con otras compañías, hicieron hace un par de años, bueno, no sé si llega hace un par de años, pero hace un tiempo, una colaboración con Angry Birds, en el que los personajes de Angry Birds, aparecían en Sonic Dash, y Sonic, y sus amigos, y algunos decorados de Sonic, aparecían en el Angry Birds Epic, otro juego, que le reportó muchísimos beneficios a Sega, y atrajo muchos jugadores, y actualmente, hay un, hay otro, otra colaboración con Hello Kitty, con Sanrio, en el que puede jugar con Hello Kitty, y sus amigos en Sonic Dash, y la verdad es que, este juego está siendo, el primer juego de Sonic, de muchos niños, está siendo, mucha gente que, no había jugado, no ha vuelto a jugar, a juegos de Sonic, desde hacía años, y con esto, pues vuelve a reencontrarse, con el personaje, con una jugabilidad, que no tiene nada que ver, con los anteriores, pero que se adapta bastante bien, a lo que es el personaje, corre para adelante, es muy Sonic, la verdad, y le está yendo bastante bien, está funcionando muy bien, tanto que, llegó a tener una secuela, sigue estando, de hecho, está todavía disponible, Sonic Dash 2, Sonic Boom, que es Sonic Dash, pero ambientado en el universo de Sonic Boom, con algunas mejoras, y algunas particulares, a mí, a mí personalmente, me parece que el Sonic Dash 2, Sonic Boom, está menos pulido, que el Sonic Dash original, pero también es que lleva, menos tiempo en el mercado, y Sonic Dash, se ha pasado por muchísimas actualizaciones, mientras que Sonic Dash 2, no, después tenemos Sonic Runners, que Sonic Runners, es el primer juego, hecho por el Sonic Team, directamente para móviles, es también un Endless Runner, pero, en vez de ser un corre para adelante, es un corre para el lado, es 2D, Sonic Runners, desgraciadamente, no tuvo el éxito, que se esperaba, aunque era un juego, muy, muy, muy bueno, muy completo, sobre todo, para ser un juego de móviles, tenía un modo de historia, bastante chulo, bastante bien, tenía contrarreloj, tenía la posibilidad, de jugar contra otros jugadores online, con un ranking de puntuaciones, era prácticamente, aunque era un Endless Runner, realmente, de fondo, era un MMO, básicamente, y el Sonic Runners, el problema que tuvo, es que la gente no aceptó, la ruleta premium, la ruleta premium, es que para poder conseguir los personajes, que una de las particulares, más interesantes de Sonic Runners, es que aprovecharon, para resucitar y meter en juego, muchísimos personajes, ya no solo Sonic Team Knuckles, los de siempre, sino personajes tan rocambolescos, como por ejemplo, Tikal, de Sonic Adventure, o a Mephiles de Sonic 2006, con juegos, personajes totalmente obscure, los metieron en Sonic Runners, y claro, todo el mundo quiere jugar con ellos, que pasa, que para jugar con ellos, tenías que gastar, anillos rojos, que se podían conseguir jugando, pero es muy escaso, había, básicamente, había que pagar por ellos, pero no podías pagar por el personaje, tenías que, pagar por los anillos rojos, y tirar una ruleta, que podía ser que te tocase, o no te tocase, eso es algo muy habitual, en los juegos de móviles japoneses, pero aquí en Occidente, se criticó bastante, porque no estamos acostumbrados a eso, y nos gustó, en el final, lo que sucedió, es que Sonic Runners, terminó cerrando servidores, porque no era rentable para Sega, desgraciadamente, pero bueno, a día de hoy, se puede seguir jugando, porque hay servidores fan, que hay maneras de poder jugar, si te descargas una APK, modificada en Android, y puedes seguir participando, aunque solo puedes jugar, en el modo contrarreloj, pero bueno, por lo menos, se puede seguir jugando, también para móviles, aunque no lo tengo aquí, en la diapositiva, hay que destacar algo importante, y son los ports de Sonic CD, Sonic 1 y Sonic 2, y porque esto es importante, y además enlaza con lo siguiente, que quiero contar, porque estos ports, tú dices, Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD, sí, son Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD, aparentemente son los mismos juegos, de toda la vida, pero realmente no lo son, estos ports, están rehechos desde cero, son remakes, solo que gráficamente y tal, más se mantienen igual que como eran antes, tienen mejoras, pero son básicamente lo mismo, la principal particularidad, es que no están hechos por SEGA, están hechos por fans, concretamente por Christian Whitehead, también conocido como Taxman, y Steve, que son dos personas, del fandom de Sonic, que siempre han estado, haciendo fangames, y hacks, y tal, del lado más técnico, de lo que es el fandom, de Sonic Retro, que presentaron un pitch a SEGA, del Sonic CD, corriendo en móviles, y les contrataron, y le van encargando, de vez en cuando, jueguecitos, primero fue Sonic CD, y como salió bien, le encargaron Sonic 1, y Sonic 2, que la verdad es que, no solo son, simplemente los juegos, tienen mejoras, están rehechos, en el, el Retro Sonic Engine, que es un motor propio, que está hecho por Taxman, por ejemplo, en Sonic CD, le han metido, las dos bandas sonoras, la americana, y la japonesa, le han metido, la posibilidad de jugar, con Tails, cosa que no se podía hacer, en el original, tiene un montón, de mejoras, en Sonic 1, por ejemplo, puede jugar, con Tails, y con Knuckles, además de con Sonic, le han metido, una séptima esmeralda, para poder transformarte, en Super Sonic, le han metido, un montón de cosas, y en Sonic 2, quizás sea el más llamativo, porque además, de poder jugar, con Knuckles, con Sonic, con Tails, con todo, han vuelto a traer, el Hidden Palace, que es uno de los niveles, más emblemáticos, para el fandom, porque, estaba en la beta, de Sonic 2, se llegó a ver, en revistas, en su momento, y luego, en el juego final, no estaba, digamos que es un poco, el emblema, de la comunidad, investigadora, de Sonic, y luego, como se fue, se eliminó del juego, ellos lo han vuelto, a traer a la vida, y lo han incorporado, en este Sonic 2, para móviles, y bueno, ya que hablamos, sobre el fandom de Sonic, hay que decir, que, es muy prolífico, hay mucha gente, que cuando dice fandom de Sonic, piensa directamente, en las cosas que dicen, en las webs sobre ellos, que si los fans de Sonic, son unos degenerados, que hacen unos dibujos, horribles sobre Sonic, y etc, etc, pero es que realmente, el fandom de Sonic, no es eso, eso es una parte, muy pequeña, cuatro chalados, que hacen eso, pero que hacen mucho ruido, porque claro, cuando tú pones algo bueno, y algo malo, la mayoría de la gente, siempre quiere ver lo malo, porque trae más morbo, trae más visitas, pero realmente, el fandom de Sonic, es muy rico, está lleno de artistas, pero artistas, bueno, está lleno de programadores, está lleno de músicos, está hecho, lleno de muchísima gente, con muchísimo talento, que hace cosas tan interesantes, como las que tenemos, en esta diapositiva, aquí por ejemplo, arriba a la derecha, tenemos, Sonic Robo Blast 2, que es este juego en 3D, hecho con sprites, que es uno de los fan games, más antiguos, de Sonic, no el más antiguo, pero, este data, de principios de los 2000, más o menos, cuando pasaron a salir, los Sonic Adventure, se intentó hacer un Sonic en 3D, con la estética clásica, y lo consiguieron, es un juego muy completo, además, la particularidad, es que está hecho encima de Doom, es un mod de Doom, así que, además de los modos plataforma y tal, que es un juego completo, muy rico, que puedes jugar con Sonic, Tails y Knuckle, cada uno con sus habilidades, con unos niveles que están bastante bien, una banda sonora muy chula también, aparte de eso, tienes el modo multijugador, donde aparte de modo carreras, plataformas, etcétera, tienes un modo shooter, es el Doom, que es muy muy adictivo, el Sonic Robo Blast 2, es un verdadero clásico, muy recomendable de probar, y bastante interesante, luego tenemos cosas, como este Sonic 2 HD, que es el que tenés aquí, al lado, a la izquierda, que es otro grupo de fans, que también salieron de Sonic Retro, igual que Tazman y compañía, que dijeron, bueno, Sonic 2 es nuestro juego favorito, vamos a rehacerlo, pero en HD, redibujando todos los sprites, con vectores, y haciendo los dibujos a mano, y eso es lo que están haciendo, originalmente, Sonic 2 HD, se canceló, porque ese era un proyecto colaborativo, estaba en Sonic Retro, cualquiera podía participar, y no avanzaba el proyecto, porque siempre se estaban peleando, con un píxel más arriba, un píxel más abajo, y al final no avanzaron, así que lo que pasó, es que ese proyecto, ese equipo original, se apartó, lo tomó un nuevo equipo, que lo toma como un proyecto cerrado, un desarrollo cerrado, que va avanzando, y la verdad, es que va avanzando, muy, muy, muy bien, como veis, estáis viendo en esta captura, como particularidad, decir, que hay un español, trabajando en el proyecto, Nelkin, que es un tipo, muy simpático, y un verdadero artista, al que le mando un saludo, si me está viendo, porque es un máquina, de aquí tenemos, un poquito más abajo, otro juego, este Retro Sonic, de hecho, que diréis, bueno, esto que tiene de especial, bueno, Retro Sonic de hecho, como fan game en sí, no es tan poco gran cosa, la cosa, es saber, de dónde viene, y la base de lo que es, Retro Sonic Engine, es el primer fan game, grande, hecho por Taxman, Taxman es este hombre, que he explicado antes, que él hizo los remakes, de Sony 1, Sony 2, y Sony CD, para, para móviles, y bueno, Sony CD también salió en consolas, él, creo, desde cero, un motor, que replicaba, al 100%, las físicas de Sonic, originales, clásicas, algo que no se había conseguido hacer antes, ni siquiera la propia Sega, la había conseguido hacer, y empezó a pulirlo, con su, el motor Retro Sonic, hizo este Retro Sonic, de hecho, para su fan game, pero la cosa no se quedó ahí, luego fue, se fue fusionando, con otros fan games, de Sony famosos, como por ejemplo, Sonic XG, o Sonic Nexus, para crear, digamos, un super fan game, que se terminó llamando, Retro Sonic Nexus, en 2010, lo cancelaron, porque empezó a trabajar, con Sega, pero, los avances, que hizo durante este tiempo, fueron brutales, hasta el punto, de conseguir su propio motor, que es, 100% similar, a los juegos de Sony, con los que a día de hoy, sigue sacándole, muy buen fruto, también, tenemos, este que tenemos aquí al lado, que es el, Sonic Haster, de Sequel, que está acompañado, por Sonic Befall, de Sequel, y Sonic Crono Adventure, que están hechos, por un chavalito, que se llama, Lack Feper, que aunque, las físicas de juego, no son tan, tan perfectas, como los juegos, hechos por Tasman, son juegos, con un diseño de niveles, impresionante, y muy, muy, muy divertidos, ¿por qué digo esto? porque, son de los mejores fan games, que tenemos, actualmente, en el fandom, de Sony, fan games en 2D, muy recomendable, muy divertido, que os recomiendo mucho, que los probéis, y también, tiene una banda sonora, absolutamente impresionante, y bueno, seguimos viendo un poco, y bueno, pues ya hemos hablado de estos fan games, ¿por qué hemos hablado de estos fan games? he explicado un poco la historia, bueno, pues si os acordáis, lo que dije de Tasman, aquí tenemos, la otra pata de la mesa, tenemos Sonic Megamix, Sonic Megamix, es un hack, no un fan game, o sea, un hack, es tomar la ROM, de un juego de Sony, oficial de E, y modificarla, para hacer otra cosa distinta, este es un hack de Sonic 1, que ha terminado porteándose, a Mega CD, es digamos, el hack más enorme, más bestial, que se ha hecho en la historia, del fandom de Sonic, donde prácticamente, han hecho un juego, 100% nuevo, técnicamente impresionante, hay cosas que la ve, y dice, no puede ser que esto esté corriendo, en una Mega Drive, o en un Mega CD, y si, están ahí, está hecho por el Team Megamix, que está encabezado, por Steve, que es la otra pata de la mesa, que he dicho, cuando he hablado, de los juegos de móviles, de Sonic, y la verdad, que también es muy recomendable, desgraciadamente, también está cancelado, cuando empezó Steve, a trabajar con Sega, pero bueno, ahí está, aquí a su lado, tenemos un juego, y si, bueno, yo lo he visto por ahí, en Steam, esto no es un juego de Sonic, este es el Freedom Planet, que es un, un juego indie de ahora, si, exactamente, es Freedom Planet, pero Freedom Planet, es un juego de Sonic, me dirían, anda, ya no se parece, pero tampoco, no, ni se parece, ni le eche, es un juego de Sonic, Freedom Planet, se presentó como un fan game, de Sonic, con Fan Characters, no utilizando a Sonic, y compañía, en el SAGE, de 2012, creo, si mal no recuerdo, no recuerdo el año, 2012, 2015, la cosa, es que, es un fan game de Sonic, pero que empezó a pulirse, y empezó a desvincularse, de la franquicia, hasta hacer un juego, completamente propio, un universo propio, donde ya actualmente, no es un juego de Sonic, pero sus orígenes, eran así, un juego de Sonic, hecho con multimedia ficción, como, como mucho fan game, aquí abajito, tenemos otro juego, que está actualmente, en Kickstarter, que se llama, Spark, de Electric Chester, que también está hecho, y también ha nacido, en base a Sonic, Spark, es un juego, que está también hecho, por Lake Pepper, solo que en vez de ser, un fan game de Sonic, pues directamente, ha hecho un juego original, y hecho un juego indie, que aún no está a la venta, pero promete, promete bastante, es un juego, que la verdad, es que creo, que va a dar mucho que hablar, una vez que salga al mercado, y aquí tenemos, un poquito abajo, por, en vez de poner tantos juegos, en 2D, quería poner un fan game, en 3D, y creo que el mejor ejemplo, que tenemos, es Sonic Utopia, que se presentó, en el SAG, de este último año, para los que no sepan, que hablo del SAG, SAG, es una feria anual, que se hace, dentro del fandom, de Sonic, que es el Sonic Amateur Gaming Expo, donde presentan, la gente, todos sus fan games, todos, sus trabajos técnicos, referentes a Sonic, para que la gente, los pruebe, se hacen premios, etcétera, etcétera, y es totalmente, un derroche, de creatividad, y de demostración, de lo que realmente, el fandom de Sonic, es capaz de hacer, este Sonic Utopia, es una maravilla, absoluta, gráficamente, totalmente, maravilloso, jugablemente, es, un Sonic, de mundo abierto, el 3D, y digamos, que es la primera vez, que realmente, se ha conseguido, que un Sonic, de mundo abierto, funcione bien, porque los fan games, en 3D de Sony, siempre han tenido problemas, de que es muy difícil, de adaptar la jugabilidad, de Sony, a mundo en 3D, pero Sonic Utopia, lo hace la maravilla, es realmente, muy, 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 muy recomendable, además, ya te digo, que es del saque, de este año, es muy, muy fresquito, os lo recomiendo mucho, además, toma la estética, de Sony CD, de la intro, de Sony CD, y ya te digo, es una verdadera delicia, a los mandos, y a la vista, y luego, ya que hablábamos aquí, antes de Tassman, y tal, os recuerdo, he dicho que estaban, haciendo cositas, muy interesantes, habéis visto, Sonic Mania, obviamente, el próximo juego, que va a salir, de Sonic, el 2D, Sonic clásico, después de tantos años, vuelta, a como hubiera sido, un Sonic 4, de verdad, como lo que nos sacaron, esto es Sonic Mania, bueno, pues Sonic Mania, está hecho por Tassman, está hecho por Tassman, está hecho por Steel, y no solo eso, está hecho en colaboración, con, estos dos señores, en programación, con Pagoda West Games, que es una empresa, independiente de juegos, que curiosamente, nació como escisión, del equipo de Sonic 2 HD, y la música, está hecha por Tee Loops, que es un músico, que también trabajó, en Sonic 2 HD, y es un músico, fan de Sonic, de toda la vida, que es muy conocido, en general, en el fandom, por hacer remixes, de música de Sonic, esa maravilla, que veis en todos sitios, de Sonic Mania, Sonic Abuelto, etc, etc, esto está hecho, enteramente por fans, para que luego, me digáis, que el fandom de Sonic, es una basura, si algo es capaz, de crear algo, como este juego, y que sea tan bueno, para que la propia Sega, les haya dicho, venga, hacerme un juego, hacemos un juego, de Sonic clásico, que es lo que todo el mundo, lleva pidiendo, y todo el mundo quiere, de Sonic, eso, lo hemos tenido que hacer, nosotros los fans, si eso es un fandom basura, decirme ustedes, sinceramente, que otro fandom, es capaz de hacer algo así, por un lado, tenemos esto, y otra de las cosas, que van a llegar, es el Sonic Project 2017, que es esto que tenemos, aquí abajo, realmente se sabe muy poquito, porque ambos juegos, se presentaron, en la fiesta del 25 aniversario, de este año, y de Sonic Mania, han enseñado un poquito más, pero de Sonic 2017, solo han enseñado, un vídeo CG, en el que se ve a Sonic, enfadado, con una ambientación oscura, que recuerda mucho, a los Sonic Adventure, en el que, hay un montón de robots, enormes, de Esman, atacando una ciudad, en llamas, se lanza a atacarlo, le da acá una piedra encima, y entonces aparece Sonic clásico, y le salva, y ya está, con una frase, Join the Racing, sangúnete a la resistencia, lo único que sabemos del juego, sabemos que va a salir en 2017, y ya está, por lo que se ve en el trailer, parece que va a volver, a una jugabilidad, quizá más parecida, a los Adventure, quizá, o por lo menos, una ambientación, más similar, a los Adventure, vuelve a ser un Sonic moderno, después de un tiempo, desde, prácticamente, desde Sonic Generation, que no tenemos un juego, de Sonic moderno, al uso, y vuelve a Sonic clásico, igual que Sonic Generations, a ver, que nos depara el futuro, sobre este juego, no podemos, no puedo decir mucho, porque, es, es lo que, lo que se sabe, hasta el día de hoy, hay rumores, de que quizá puedan meter nuevos personajes, y tal, pero son esos rumores, no hay ninguna confirmación, hasta que Sega, no puede hablar más del tema, no podemos decir más, eso sí, estos dos juegos, son la prueba, de que parece que Sega, ya ha encontrado su camino, después de tantas vueltas, idas, y venidas, y tal, ya se ha dado cuenta, de lo que realmente el público necesita, lo que el público quiere, que básicamente, es darle a cada tipo de fan de Sonic, el tipo de juego que busca, por un lado, para los fan clásicos, tenemos Sonic Mania, por otro lado, para los fan de la época moderna, y de la época de Venture, tenemos el proyecto 2017, y para los niños, los fans nuevos, por así decirlo, tenemos Sonic Boom, y esa es la nueva estrategia, que tiene Sega, y de cuidar mucho los juegos, que es lo que parece que están haciendo, y bueno, con esto, ya más o menos, digamos, más o menos, al final de la charla, han sido 25 años de historia de Sonic, han sido, han pasado muchas cosas, y la verdad es que, viendo el futuro, y viendo lo que está por venir, seguro que son 25, 50, 60, 70, 80, 90, y 100 años más de Sonic, y mucho más, porque Sonic se ha convertido, en un verdadero icono, en algo que va más allá, de lo que son los juegos en sí, es algo muy importante, para en general, para la industria del videojuego, y para la cultura popular, que nos va a acompañar, durante muchos años, y vamos a seguir disfrutando, ya como algo generacional, nosotros disfrutamos de niños, o lo hemos disfrutado de adultos, nuestros hijos los disfrutarán con nosotros, y es algo que ya nos va a acompañar, durante toda la vida. Y ya está la charla en sí, espero que os haya gustado, y bueno, si tenías alguna pregunta, ahora es el momento. Es decir que las preguntas, como habéis dado cuenta, se ha quitado el video, porque realmente he tenido un problema, en la grabación de la charla, solo he podido grabar una parte de la charla, el resto lo he tenido que rehacer, por eso me he pasado de la hora y media, que tenía que haber sido la charla original, y las preguntas de la gente, ya que las estoy teniendo que rehacer, algunas las he podido recuperar, porque hay algunas personas, como por ejemplo Alex Gamer, que lo conozco de YouTube, y lo conozco en general, de las redes sociales, y le he podido decir, oye, grábame un audio con la charla, con la pregunta que me dijiste, la charla, para volver a hacerla, y otras las he tenido que reinterpretar. Así que bueno, también he aprovechado para otra gente, que no pudo acudir a la charla, que querían hacer preguntas, me las han hecho, me han grabado sus audios, y las he puesto. Así que, estas son las preguntas de la charla. Hola, quería hacerte una pregunta. Últimamente, dentro del fandom del erizo, se está llevando a cabo varias discusiones, con respecto a un tema, que tiene que ver con la cronología del erizo azul. Mientras que unos dicen, que Sonic CD se encuentra, entre el Sonic 1, y el Sonic 2, otros, piensan en cambio, que Sonic CD se encuentra, justo después de los acontecimientos, de Sonic 3 & Knuckles. Teniendo en cuenta, que tú eres una gran, veterana, dentro de la franquicia del erizo, que estás dentro de Sonic Paradise, y de TSS Zeta News, quería hacerte la siguiente pregunta. Tú, en lo personal, ¿dónde crees que se sitúa realmente, Sonic CD, dentro de la cronología, o sea, dentro de la cronología histórica del erizo? ¿Sonic CD se sitúa, entre el Sonic 1, y el Sonic 2, o se sitúa después, de Sonic 3 & Knuckles? Hombre, aquí no hay mucho lugar a discusión, obviamente, Sonic CD se encuentra, entre Sonic 1 y Sonic 2, por muchos motivos. Primero, porque la jugabilidad es mucho más cercana a Sonic 1, que ningún otro juego de Sonic posterior. Después, porque su desarrollo comenzó, a la misma vez que Sonic 2, concretamente, Sonic CD, iba a ser una versión remasterizada, mejorada, para Mega CD, de Sonic 1. Así que, no se plantea en ningún momento, que pueda ir posteriormente. No puedes decir, que un juego de tu trama, que no has avanzado, que no sabes cómo va a pasar, va a estar, vas a hacer un juego ambientado, muchos años después, después de una historia, que no has escrito todavía. Aunque aquí el juego nos llegó mucho más tarde, nos llegó en 1993, despezo su desarrollo, a la misma vez que Sonic 2. Mientras que, el estudio, de Sonic Team principal, por Yujinaka, fue a Estados Unidos, a trabajar con el Sega Technical Institute, para hacer a Sonic Team, la parte que se quedó en Japón, se estuvo trabajando en Sonic CD, hicieron Sonic CD, empezaban primero, hacer una especie de remake, y de Sonic 1 mejorado, y fueron evolucionando, hasta hacer un juego completamente distinto, que es lo que ha terminado siendo Sonic CD. Así que, yo creo que no hay lugar a dudas, de ningún tipo, de que Sonic CD, se encuentre entre Sonic 1 y Sonic 2. Además, en el mismo juego, en una de las imágenes ocultas que hay, te aparece Tales, y dice, see you next game, te veo en el próximo juego, aquí es más claro agua. Comprendo que alguna gente, pueda pensar que va posteriormente, porque en el marketing que hicieron, en la campaña de marketing que hicieron, con Sonic 4, episodio 2, se habla mucho, de Sonic CD, por Metal Sonic, se habla mucho, porque es una secuela, de Sonic CD, prácticamente, con la de, la Leader Planet, y tal, y se habla, de que el juego, va directamente, después de Sonic 3, o sea, que según dicen, Sonic 4, sería Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Unnuckle, Sonic 4, episodio 1, Sonic 4, episodio 2, perdón, 3, Unnuckle, Sonic 4, episodio 1, Sonic CD, Sonic 4, episodio 2, pero creo que es algo, que no se debe tener en cuenta, porque la historia de ese juego, no la hicieron en Japón, la hizo Dimps, y principalmente, por el apoyo de Sega América, así que no, no, es una escaramuza de marketing, que realmente no tiene nada que ver, con lo que es realmente, el canon de Sonic, de todas maneras, hablando sobre el canon de Sonic, nos llevaríamos muchas sorpresas, porque existe una biblia de Sonic, que anda por ahí, en Sega Japón, y en Sega América, y dicen las que lo han leído, lo han ido hablando por ahí, que hay cosas, que si lo leyéramos los fans, nos caeríamos de culo, porque hay cosas del canon y tal, que ni nos imaginamos de como son realmente, lo que Sega piensa de ciertas cosas, y probablemente esto, sea una de ellas, así que no, cualquiera que te diga por ahí, que Sonic CD, va después de Sonic 3, no tiene ni puñetera idea, de lo que es realmente Sonic, básicamente. Hola, yo tengo una pregunta, ¿el juego de Project Sonic 2017, va a parecerse a Sonic Generations? Hola, la verdad es que, si se va a parecer a Sonic Generations o no, bueno, de momento no se sabe mucho, lo único que se sabe, es que Takashi Izuka, que es el director de Sonic Team, ha dicho que Sonic Project 2017, no va a ser secuela de nada, o sea, no va a ser Sonic Adventure 3, y no va a ser tampoco Sonic Generations 2, pero bueno, ahí tenemos a Sonic Clásico, y se ve un ambiente, que puede recordar bastante a Sonic Generations, también, respecto a algunas informaciones, que se tenían de mucho antes, de que se presentase a Sonic 2017, los primeros rumores, de cómo iba a ser el juego del aniversario, se hablaba, de un juego, con una jugabilidad completamente nueva, que no iba a ser, como ninguno de los juegos, que habíamos visto hasta ahora, de Sonic, no iba a ser jugabilidad Boost, con lo de que descartamos, que sea jugablemente como Sonic Generations, ni iba a ser jugabilidad de Sonic Low World, que era lo que estaba en aquel momento, había salido, así que, sobre cómo va a ser, no lo sabemos, hasta que no se sepa más, yo apostaría, de que jugablemente, no va a ser 100% como Sonic Generations, pero probablemente, se parezcan algunas cosas, porque podremos manejar Sonic Clásico, que quede ser en un ambiente 3D, quien sabe, o 2D, no lo sabemos, hasta que no se sepa más, pues no puedo decirte mucho, sinceramente, pero bueno, esperemos que sí, al menos en ambientación, parece que algo, algo de Sonic Generations, se le puede haber quedado, más oscuro y tal, pero, algo sí. Hola, soy Fran y Q, ¿crees si Crash Forty, participará en la banda sonora, de Sonic 2017? Hola Fran, pues sí, sí, sí que creo que Crash Forty, va a participar en la banda sonora, de Sonic 2017, por varios motivos, primero, porque lo que es la ambientación del juego y tal, casa completamente con el estilo de Crash Forty, hace mucho tiempo que no vemos nada de ellos en un juego de Sonic, y hace un tiempo, antes de que se presentase Sonic Project 2017, Johnny Guioley dijo en su Facebook, que estaba trabajando en el próximo juego de Sonic, y estaba trabajando en Crash Forty, así que, más claro, si está trabajando en Crash Forty, casi seguro, vamos al 100%, si al final no aparece ninguna canción suya en el juego, pues porque a lo mejor se recorta, se quita, lo que sea, yo, a mí no me diría que me quite de la cabeza, que Sonic Jaws, la canción esta de Crash Forty, eso estaba escrito para Sonic Generation, que al final no salió en el juego, pero para mí, ese es mi headcanon, así que no me extrañaría de que pasase algo igual, yo esperaría algo de Crash Forty en Proyect 2017, no sé qué, no sé si se encargarán de mucho, de poco, de un tema solo, pero sí, pero sí, yo esperaría a Crash Forty. muchas gracias por dejarme preguntarte algunas cosas, y bueno, mi primera pregunta es, ¿qué opinas sobre la gente que considera a Sonic, entre comillas, muerto? Me gustaría saber tu opinión, y lo siguiente que te quiero preguntar es, ¿crees que Sega tomó una buena decisión al crear el spin-off de Sonic Boom? Espero tus respuestas, y muchas gracias por antemano. Bueno, como diría ya el grito estripador, vamos por partes, respecto a qué opinas sobre si Sonic está muerto, yo digo que no, ni de coña, Sonic está más vivo que nunca actualmente, entre el empujón de marketing que se le ha dado con Sonic Boom, que está en prácticamente todos los sitios, vemos en las tostas ricas, lo vemos en los fosquitos, lo vemos en muñequitos, vemos anuncios de juguetes de Sonic en la tele, tenemos la serie de Sonic Boom, tenemos dos juegos nuevos esperando, el Sonic Mania y el Sonic 2017, todo el mundo habla de él, bien o mal, pero hablan de él, hacía años que Sonic no estaba tan vivo como lo está ahora, la gente que piensa que Sonic está muerto, yo sinceramente creo que no saben de lo que están hablando, que una franquicia esté muerta es una franquicia que no se usa, que no ha vuelto a tener ningún juego desde hace años, que está desaparecida, y Sonic es todo lo contrario a eso, Sonic no está muerto, puede gustarte más, puede gustarte menos lo que hay, pero ya te digo que está muy lejos de estar muerto, radicalmente al contrario, que no sea como a ti te guste que sea, no significa que estés muerto, que eso es algo que lo suelo ver muy habitualmente, lo de, ya no sacan ningún juego de Sonic, yo los 5 o 6 últimos juegos de Sonic que he gustado, no me han gustado nada, es que está muerto, no perdona hijo mío, que no te guste a ti, no significa que estés muerto, que no te guste a ti, es que no te gustan esos juegos, ya es bien porque, eh, tus gustos han cambiado, que la gente crece, cambia, o porque están aplicados a otro target distinto, por lo que sea, pero eso no significa que Sonic esté muerto, la verdad es que me parece un pensamiento retrógrado, y de no saber, que significa realmente una franquicia muerta, no sabe que significa, el que, que es, de ver un personaje muerto, no sabe como funcionan los videojuegos, como funciona la franquicia, para decir que Sonic está muerto, podemos decir que está muerto, yo que sé, War Jim, que hace mucho tiempo que no sacan ningún juego, está muerto Cool Spot, está muerto, yo que sé, hasta hace poco casi podíamos decir que Crash estaba muerto, pero ha vuelto, pues eso sí, son franquicias muertas, Sonic no, para nada, y sobre tu segunda pregunta es, que si creo que Sonic Boom fue una buena idea, pues bueno, depende de como lo mire, en líneas generales creo que sí, sí, porque aunque dentro del público hardcore, de los jugadores habituales y tal, le haya echado mucha mierda a Sonic, y le haya dado muy mala imagen, fuera, la gran mayoría de gente que compra juegos, y sobre todo gente que compra juegos de Sonic, son niños, ellos no se han enterado de esto, no se enteran de las cosas que se hayan en internet, ellos ven a Sonic en la tele, un muñequito que acaban de conocer, les ha gustado, y se compran el juego, se compran los muñequitos, y ya a partir de ahí, empiezan a coger rodaje, y empiezan a cariñarse con personajes, y algunos se quedarán ahí, y otros saltarán a lo que es la línea principal de Sonic, que es lo que se pretendía con Sonic Boom, que es lo que pasó con Sonic X, lo que pasó con Satan, lo que pasó con Aos, lo que se ha hecho siempre, y para mí sí ha sido algo positivo, quizá no ha sido un boom, curiosamente hablando, como SEGA estaba esperando que fuese, pero creo que ha tenido un resultado positivo, y ahí están los datos de audiencia de la serie de animación, ahí está el hecho de que hayan reno a una segunda temporada, así que sí, yo creo que sí ha sido una buena idea, que se podría haber llevado mejor quizá, yo quizá el tema de los rediseños, que es lo que más ha dado que hablar, no lo veo tan necesario, pero bueno, así es verdad que a los niños les llama mucho más la atención, Sonic con ese rediseño, que sin él, así que va dirigido a ellos, es que es lo que hay que tener en cuenta, Sonic Boom no va dirigido, a los niños de 30 años, como nosotros, ni a los niños de 20, Sonic Boom va dirigido a los niños de 8, a los que no conocen a Sonic de antes, y para eso funciona, así que sí, creo que Sonic Boom ha sido una buena decisión por parte de SEGA, y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y disfrutéis de esta charla, hasta el final, me ha salido un poquito larga, originalmente era de una hora y media, me he explayado un poquito más de la cuenta, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado, y nos vemos. ¡Suscríbete!